La 2, Ever Alvarado con la 5, Davidson Castillo con la 6, Ronnie Martínez con la 12, Jonathan Paz con la 17, David Flores con la 20, con la 21, Esteban Espíndola, con la 24, José Alejandro Reyes, con la 27, Jerry Ricardo Benson, y con la 31, Hendry Bernardo Tomás. Ipo dirigido por el uruguayo, Manolo Queoseyán. Motagua. Vamos con la formación del azul profundo Motagua, el equipo de Diego Martín Vázquez, estos son los 11 que ha escogido para el compromiso de hoy. La ida de la final, Jonathan Ruger, Denil Maldonado, 17, Juan Pablo Montes, 2, 12 para Raúl Marcelo Santos, 24, Omar Elvir y Kevin López, 34. Reyeri Mallorquín con la camisa número 6, un hombre curtido en finales ya castellanos con el número 16, Matías Galvalís el 10, Rubilio Castillo 9 y Roberto Moreira 21. Así forma el equipo de Diego Vázquez. Y bueno. Las formaciones han sido presentadas por Claro, ya tenemos a las dos escuadras definidas para el partido con las novedades en el Olimpia que ya las habíamos comentado. Alejandro Reyes en el medio campo va a ser el enlace entre los dos contenciones de David Flores y Hendry Thomas y los dos atacantes del Olimpia que hoy se mete a la formación titular Ronnie Martínez para hacer la pareja con Jerry Benson. Y además una línea de 5 establecida con Davidson Castillo como gran novedad. Bueno, establecida veremos si se modifica con la pelota o si se establece sin la pelota, ¿no? Porque Kevin Álvarez es uno de los que va continuamente al ataque por la banda derecha. Sí, puede ser una línea de 3 y son dos carrileros. Vamos a ver si se suelta a quién. Yo digo que Kevin Álvarez es el que más... Más debería de ir. Eber va también pero con menos frecuencia, muy probablemente. Sí, es que esa formación lo permite JC Orlando cambiarlo. Porque Kevin Álvarez tiene ese y de vuelta puede jugar incluso como un volante por la derecha en determinado momento del partido. Porque Davidson Castillo puede pegarse al costado. Davidson no conoce la... No desconoce la posición de la pelota. Si va Kevin y Davidson aparece por derecha, pues prácticamente ahí se puede convertir en una línea de 4 también. O sea, me parece que también la formación que manda Manolo da opciones para entender las alternativas de cambio según sean las circunstancias. Sobre todo si, por ejemplo, va perdiendo. Quitas uno de atrás y puedes poner a Diego Reyes, puedes poner a Carlos Will Mejía, puedes poner a Brian Moya. Es decir, bastante variantes en ataque tiene Olimpia según sean las circunstancias. Son las alternativas. Y en defensa ahí está el Patón también. También, dependiendo de lo que necesité durante el partido, si lo quieres ir a cerrar, como ya vimos por ejemplo el Patón Mejía en la semifinal contra la España. Sí. Que fue el tercer cambio porque sabía el técnico que le servía el empate. Pero en estos partidos, poco más de riego aquí vemos a Patón Mejía justamente y a Carlos Costi que se quedan en la banca. Así es. Vamos a ver cómo se desarrollan las acciones. Y si lo vemos Taua, pues reiterar lo mismo, que es un equipo que tiene bastante memoria de juego colectivo, de mucha asociación de pases. Y ya veremos, ya veremos cómo se ven. Se dan los movimientos porque a veces las formaciones solamente son de inicio para llenar el protocolo y luego todo se mueve en la cancha. Sí, porque hay que presentar un once y hay que mandarlos al terreno de juego. Pero muchas cosas van a cambiar. Una cosa que sí es cierta, estos últimos clásicos se han definido con pequeñitos detalles. Exacto. Davison Castillo fue el héroe del último clásico que ganó Olimpia. Fue en vueltas regulares en la primera vuelta. Una llegada hizo Olimpia y con ese gol ganó el partido. Aquí viene Manolo Queoseyán a la cancha. Ya los equipos están llegando a su camerino, a su banca, a su zona asignada para los suplentes. Y este es Manuel Gregorio Queoseyán. Ya hace poco más de un mes, dice, estaba tomando sol en Montevideo y ahora está dirigiendo a Olimpia con la posibilidad de poder levantar una copa. Acostumbrado, vemos ahí. Vienen los palacios. Ah, los palacios, Milton Palacios. Johnny Milton Wilson. Nairo Roches. Viene ahí Marcelo Canales. Diego Reyes, que tampoco está disponible. Qué curioso, no va ni siquiera en la banca Diego Reyes. No fue tomado en cuenta hoy por la población que tiene Olimpia de jugadores. Exacto. Yo creo que además vos planeas el partido pensando en determinadas características de los jugadores. Sí. Bueno, seguimos viendo ahí a la espera de que aparezcan los equipos. Hasta ahora ha venido la banca. Encabezado por Manuel Queoseyán, está Mario Beata, Juan Carlos Espinoza. Preparador físico y la lista de futbolistas suplentes. Entonces, todavía Motagua empieza apenas apareciendo del túnel los suplentes. Y seguramente está coordinado todo para que el protocolo de inicio del partido se lleve a cabo. Hoy con nosotros también está Reinaldo Salinas en el estudio en la Corporación Televisentro para apoyarnos, aportarnos también valores de opinión sobre el trabajo arbitral. Bienvenido a esta transmisión, don Reinaldo Salinas. Buenas tardes, Juan Carlos, compañero. Buenas tardes, Honduras. La verdad que estamos listos y desde luego esperando a la expectativa que después de esa recusación que fue objeto el nombramiento de Héctor Rodríguez, pues el nivel de profesionalismo quede evidenciado y desde luego pues pueda cerrar bocas y hacer el mejor de los esfuerzos, lógicamente llegar motivados para hacer un buen trabajo. Compañeros. Muy bien, muy bien, gracias y bienvenido nuevamente. Curiosamente, poco nos hemos o nada hemos referido a la parte arbitral y la polémica de la mitad de semana con el nombramiento de esta cuarteta arbitral encabezada por don Héctor Rodríguez. Yo creo que así es mejor. Sí, dedicate a jugar. Un buen trabajo, mucha suerte, mucho éxito para su labor en este partido. Ahí está, impresionante los globos de la Olimpia que tienen mayoría, inmensamente la mayoría de la Olimpia de aficionados en el Estadio Nacional en Tegucigalpa que han colmado la gradería central y también el juego que hace la barra de la Olimpia en la cabecera que siempre se colocan. También la parte que hace Motagua con su respectiva barra y estas imágenes impresionantes cada vez que se van a jugar partidos de final Olimpia-Motagua. El público que ha regresado, interesante cómo la afición regresa y cómo sabemos que tenemos un fútbol vigente. Sí, está vivo, está vivo el fútbol. Algunos espacios, Orlando y Alan, es porque se debe de respetar el 10% que demanda el aforo, ¿no? De 90, dejar un poco ese espacio por un tema de seguridad. Y aparte hay un sector, la parte sur, la que tenemos en pantalla, la otra cabecera es para la barra de Motagua. Hay también aficionados motagüenses en la otra parte que no está cercada, ¿no? Que vendría esta parte de la curva que viene siendo de la gradería de eso. Respetamos el inicio. Respetamos el inicio. Respetamos el inicio. Respetamos el inicio. ¡Gracias! 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 Vemos a Tomás, el Dr. Tomás También a Benjíbar Reyes, Alejandro Reyes Pasa David Flores, Kevin Álvarez Ronnie Martínez Ahí está Davidson Castillo Y Jerry Benson, el gran goleador de la Olimpia El elemento que va a ser el centro de atención Para la defensa de Motagua Indudablemente Y este es el once titular Que trabajó Diego Vázquez Durante la semana, defensivamente En el medio campo y en el ataque Para buscar defender bien Y hacer daño como ataque Sabes que mucha coherencia de Diego Vázquez De no uniformar a Figueroa Porque tiene un código adentro Yo creo que las declaraciones de mitad de semana Lo que hizo fue Que no se hablara más del tema Y luego la decisión Pues la toma en función Del criterio disciplinario Que más valor tiene Primero el equipo Antes que la individualidad No hablo con usted Están aquí porque méritos Bueno, ahí está en el proceso Del sorteo Héctor Rodríguez Pelota para Motagua Quien define la La cancha Olimpia va a iniciar en el sector sur De la cancha del estadio Y Motagua Defenderá la parte norte Así que Ahí va Don Héctor Rodríguez Árbitro central A quienes deseamos Mucha suerte Mucho éxito En el desarrollo del partido Sobre todo La colaboración Por parte de los protagonistas Que puedan hacer Ese aporte Que necesita el árbitro Para que no tengamos Ninguna incidencia Que todo se desarrolla Normalmente Una nueva final Olimpia-Motagua Los dos colosos Del fútbol hondureño Se reúnen para disputar La justa máxima Del balompié catracho Esta gran final El Olimpia Con dos años y medio De no ser campeón Una sequía Que hacía mucho tiempo No se daba en el Olimpia Y el Motagua Que va por ganar Su primera final Ante un grande No ha podido Ganarle una final A un grande Aunque siempre es relativo Porque Algún grande Se quedó en el camino Para llegar a la final Pero ahí está Esa asignatura Va a haber un minuto De silencio Que lo vamos a Se va a desarrollar Ya en un momento Se han convocado A los jugadores De Olimpia Que va a jugar De blanco totalmente Y el Motagua De azul Sus uniformes tradicionales Para respetar Este minuto De silencio Por el doctor Mario Pineda De San Pedro Sula Y también por El señor Arqueta Armando Arqueta El padre De Gerson Arqueta Sí El portero Del Olimpia Uno de los porteros Del Olimpia En la memoria De ellos El minuto de silencio En esta final En un marco Espectacular Vea este aficionado Se flota las manos Como símbolo De A Mucha tensión De bastante tensión Todo listo Porque va a comenzar El partido De toda la semana Todo lo que se trabajó Durante la semana Aquí empezás a soltarte Y a ver Cómo te va saliendo Si el partido Te va saliendo O no te va saliendo Con lo que has trabajado Eso es Este es el examen La final Motagua Va a hacer el saque inicial Está Rubilio Y también Matías Galvaliz Señoras y señores Jueguen Se movió la pelota Está en marcha La final del fútbol hondureño Motagua Olimpia Los dos grandes Del fútbol catracho Pelota que llegó a chocar Aparecía Matías Galvaliz Con la abarcación De Alejandro Reyes Y tenemos saque de banda Que favorece Al Motagua Pelota que tocan Mandan atrás Aquí la jugó ya Marcelo Santos Viene Ebre Alvarado No toca la pelota El balón sale Y tenemos saque de banda Ahora para Motagua Al lanzamiento que viene Marcelo Santos El comodín El jugador polifuncional Que tiene Diego Vázquez En este equipo Viene lanzamiento lateral Para Motagua Se va desmarcando Aquí sus compañeros en ataque Recibe Matías Galvaliz Busca para Moreira Se quedó enganchado En fuera de juego Dice el asistente Así que tenemos Tiro libre para el Olimpia Si quedó en posición Adelantado Moreira Todavía Todavía no se mueve esto No hay mayor movimiento En el arranque del partido Manda que esa pelota Aquí a medio campo La tiene David Flores David Flores Para Eber Alvarado La gana Motagua Que madrugón Viene Kevin López Le puede pegar Le pegó La volada espectacular De Mengíbala En el disparo De Kevin López Lo mencionábamos Este jugador Es altamente peligroso Si rompió desde atrás Creo que Eber Alvarado No ha tenido Intensidad En ir por la pelota Y le ha anticipado Muy bien Kevin Y sorpresivamente Sacó un remate Muy pero muy potente Bien Mengíbala en el centro Excelente Vamos a ver Aquí está La salida Que hace Mengíbala Balón que va arriba La busca Jerry Benson Que la gana de cabeza Pelota ahora De la perrita Castellanos Y la va a disputar El balón que viene arriba Cabezazo de Moreira Viene para Rubillo Rubillo que la acomoda Viene para Kevin López La tiene Kevin López Sigue Kevin Busca pasar No puede La va a ganar Reineri Mallorquin Quedó en el choque De la pelota Solamente la cubre aquí Alvarado Se la puede ganar Va a ganar La disputa Pelota que sale Quiere golpear Motagua Si quiere golpear Apareció un poquito Más intenso En la pelota Dividida Y Olimpia Creo que tiene que despertar En esa línea Saque de banda Alib Saque el fuerte Dororo Está por 12 horas Con Alib Está fuerte Al lanzamiento lateral Viene Ever Alvarado Pelota que la va a ganar Marcelo Santos Marcelo que la manda Nuevamente para Saque lateral Que favorece a Olimpia Vamos a ver El fuera de juego De Moreira Está así Fuera de juego Se quedó adelantado El paraguayo Cuando ya quiere intervenir Roberto Moreira La ilustración Que teníamos ahí Con los compañeros De la unidad móvil Pelota que va a la disputa Intentaba aquí Ronnie Martínez Otra vez el balón sale La interrupción Que es de Motagua Saque de banda Alib Saque el fuerte Dororo Está por 12 horas Con Alib Está fuerte El lanzamiento de banda De Ever Alvarado Alvarado para jugarla Con Ronnie Martínez Ahora viene para Ever Alvarado Pelota que va a manejar Atrás Hendry Thomas Tomas para Jonathan Paz La manda a la zona de ataque Donde rechaza fácilmente La busca de Motagua La mandó Ronnie Martínez Ahora viene para Jerry Benzo La tiene Jerry Le puede pegar Le pegó Jerry Sí, muy apurado Le cayó una pelota muy circunstancial A Jerry Benzo Y todavía Creo que Olimpia No se aploma en el partido Para armar un par de jugadas En asociación Que le permitan tener Un poquito más de confianza Bien La carga que desplaza Que desplaza a Omar La salida es del Motagua Viene la salida de Marcelo Marcelo Santos La jugó ahora para Matías Galvalís Matías Galvalís Lanza Galvalís Pelota que va al ataque Rechaza Jonathan Paz La gana aquí Busca Reineri Mallorquín Balón que va a quedar de rebote La tiene mejor Este Jonathan Paz Ya la jugó para Eber Alvarado Se mete a problema La gana Mallorquín Toca Mallorquín Está flojo En el inicio del partido Alvarado Ha perdido ya Dos balones Y lo están presionando ¿Y en qué zona? Lo están presionando Creo que tiene que estar Un poquito más alerta Y ahí Mallorquín Que siempre juega Con intensidad a tope Intensidad a tope Y Juan Carlos Buscaba ganarle La posición de la pelota Adelante Néstor Hay reclamos de Diego Vázquez Para el cuarto árbitro Nelson Salgado Bueno ¿Por qué habrá sido? Fue por esta última acción Pedía falta En contra de Mallorquín Creo que era Pelota manejada aquí Por Kevin López Busca a Motavo Atacar Balón al espacio Va a llegar Falta contra Roberto Mareira La falta a Vitaflinaco Que le den Vitaflinaco Para el dolor Y la tensión Ahí cae Es una mano Es una mano Es una mano Y es una mano A mí me parecía Que era Pero la ha sancionado A favor de Olimpia A mí me ha parecido Que es una falta Contra Moreira Néstor Cruz Como Otagua Ángel Hernández Como Olimpia Estaremos con el reporte De ambos En la medida Que se vayan generando Las acciones Para conocer Opiniones Opiniones Y además Más aportes Sobre Los dos equipos Ataque El Olimpia Ya la jugó La manda David Flores Aquí la tiene El Olimpia En ataque La acomodo Van a buscar En la zona De ataque Para Kevin Alvar La tiene Kevin La puede centrar Pelota que gana Mejor el burrito El burrito La juega Choca Ahora esa pelota De Nils Maldonado Y tenemos saque De puerta Que favorece Amotagua Parece que Olimpia Todavía le falta Salir más De la posición De la propia Repetición Repetición Tigo Que buen remate De media distancia De Kevin Repetición Tigo Feliz navegar Con tu Sparphone 4G LTE Pantalla más grande Tigo me llega Porque agarraron A Olimpia En esa salida Así que factor Sorpresa Un par de veces Se ha zafado Kevin Alvarez Arriba Inmediatamente Va Davison A cubrir a Moreira Hasta el costado Balón que ha salido Tenemos saque De banda Estamos En esta primera Final Primer partido De la final Olimpia Motagua En la cancha De Nacional En Tegucigalpa Tal como Se imaginaba El partido Rismo lento Trabadito No se suelta Motagua Un poquito Con la intención Más De tratar De elaborar Fue Más dueño De la pelota Balón que maneja Desde la zona Defensiva Motagua La juega aquí Juan Pablo Montes Montes ahora Para Denil Maldonado 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 Manda atrás Viene el apoyo Para el portero Jonathan Ruger Ahora viene Para Juan Pablo Montes Montes va a lanzar A su equipo La zona de ataque El balón viene Rechaza la defensa De Davidson Castillo Viene la perreta Castellano La perreta ahora La jugó para Matías Galvalid La juega de Taco Viene con El burrito El Mir Que la manda De tres dedos Aquí estaba llegando A recibir Roberto Moreira Viene el balón Ahora para Matías Galvalid Cambió de extremo La juega con la perreta Castellano Sigue a Motagua En la administración En el manejo De la pelota En cuenta el espacio Para poder sumarse A la zona de ataque Centro que manda Marcelo Dos Santos Pelota en el área Mejor el Olimpia La recupera Gata de manejar El Olimpia La va a perder Alta Una falta De David Flores No le parece La decisión De Héctor Rodríguez Falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Y ahí hay una carga Con la rodilla Impacta en la región Posterior Del muslo Izquierdo De Galvalid Y es un tiro libre A favor de Motagua Creo que Olimpia Pudo sacar mejor Elaborada La jugada Va por fuera En cambio David se complicó Ahí Dejando rebotar Ahí está el portero Vamos a ver la distancia Entre la pelota Y la línea de meta El tiro libre A favor de Motagua Motagua que ya hizo Un aviso 32.4 metros Vamos con este Disparo que tiene Motagua Vamos a ver Le pega López Se acaba de salvar Esa pelota Estuvo coqueteando La rechazó La vomitó El portero Benjivar Que no la bloqueó Bien la pelota La dejó del rebote Y el Olimpia Estuvo a punto De recibir el primero La verdad es que Era un muy buen remate Muy dificultoso Porque le pica Antes ahí justo Tiene que quedarse Con ella Pero La gran salvada Es la segunda acción Como se puede estar Mal y bien En uno o dos segundos Porque si La pelota tiene que Tirarla hacia el costado Si no la va a asegurar Es un bote bravo El que da Pero que buena reacción Qué mal bloqueo El de Benjivar Quiso quedarse Con la pelota Embolsarla Y al final Le rebotó la pelota Rubiro Le pegó El que disparó Rubiro Y se le estrelló En el cuerpo El portero La verdad que Que si Se ha salvado El Olimpia O Benjivar Ha hecho Una muy buena Actuación Porque daba La pinta Para que Motagua Celebrara el primer gol Del partido Los dos avisos Los dos misiles De Kevin López La figura Que empieza a destacar En Motagua Saque de banda Para Olimpia Que va a buscar Llegar por primera vez A la meta De Jonathan Roger El balón lo recibe Aquí Ronnie Martínez Ronnie La sigue cubriendo Ronnie Tiene problemas Para manejar la pelota Se la van a tocar Se la quitaron Mejor sale Con balón dominado Aquí está Matías Galvaliz Ya la juega Para Roberto Moreira Pelota que viene En la disputa Y hay una falta Y tenemos tiro libre Para Motagua Está reclamando David Flores Y deberá calmarse Yo creo que es una falta Clara Y creo que Ronnie Tiene que ir más rápido En el apoyo Aquí está la acción Aquí está la Es una carga de error Compra tu boleto De la Liga Nacional En los puntos Tengo Aprovecha ahora Y descarga la app Tengo Para múltiples transacciones Pelota que ha salido Saque de banda Estamos cero a cero Dos avisos de Motagua Dos disparos Mejor Motagua Mejor Motagua Hasta ahora Creo que Olympia Todavía no encuentra La línea de juego Las conexiones No aparece Reyes En general El factor defensivo Cuidado que la mandó Kevin López La gana Kevin Álvarez Balón que sale Complicado Lo tiene metido ahí La que demanda Alib Saque el fuerte Dororo Hasta por 12 horas Con Alib Está fuerte Pelota que tiene Marcelo Santos La va a centrar De evolución De la zona defensiva De Motagua Que la va a ganar La mandan aquí Para medio campo Pelota que juegan ahora Y buscan en la zona Explosiva Cuando aquí hay una falta Una falta Contra Jerry Benson La falta Vistafenaco Que le den Vistafenaco Para el dolor Y la tensión Ahí está clarísima La falta Pero además Le cae por la inercia Después del saldo De la jugada De la acción De ir por arriba Que es una carga Pero le cae Le cae encima Y creo que ahí Tiene un saldo Más negativo Para Jerry Benson Que está recibiendo Atención A ver si René Mendoza Nos auxilia Nos manda un técnico Para la señal del aire Broncopulmín Nuevo Broncopulmín Con su fórmula De máxima efectividad Es congestionante Que te ayuda A respirar mejor Te alivia el malestar De garganta Tosis y flemas Nuevo Broncopulmín De efectivo Desde la primera Cucharadita Estamos cero a cero Tiro libre Que favorece A la Olimpia Coloque el balón Ya Henry Thomas El Olimpia Trata de hacer Su primera llegada Amenazar la meta De Jonathan Ruyer Ya la jugó La pasó muy bien Espíndola Para Davidson Castillo Rebotó la pelota La gana Espíndola El Olimpia Con Ronnie Martínez Ahora mejor Tenemos al burrito Elbir El burrito Para Juan Pablo Montes Envía balón Al ataque Donde va por ella Rubirio Castillo Mejor la tiene En Olimpia Reyes Ya la jugaron Con David Flores Aquí está el movimiento Rápidamente Viene esa pelota Para Alejandro Reyes La tiene Alejandro Ahí está manejando Con la zurda Busca el espacio Quedó ahora para Ronnie Martínez Que le puede pegar Toca en corte La jugó para Kevin Álvarez Ahora va a llegar Disparo Muy apurado Muy apurado Me gusta Alejandro Reyes Que tiene un criterio Y una técnica Muy buena Cada vez que ha tocado La pelota Da apenas Dispaso Pero Pero acá Creo que David Se ha apurado mucho Taque de puerta Apostemos Con Apostemos Vos decidís El portero Jonathan Rubiel Para poder colocar Esa pelota La manda ya A la zona de ataque Donde no hay Ningún elemento Para que la pueda recibir Balón que ha salido Tenemos saque de banda Para el Olimpia Al lanzamiento lateral Tenemos aquí está Kevin Álvarez Partido de tanteo Estos primeros minutos Tenso Como ya Lo suponíamos Ya la jugó El Olimpia Para Jerry Benson Benson tiene complicaciones Aquí la va a ganar Viene con pelota Dominada en Olimpia Toca a Davison Castillo Davison que la va a jugar A zona de ataque Llega a venir Maldonado Aquí está Alejandro Reyes Alejandro Reyes Para jugarla ahora Con Jerry Benson Benson intenta Con Kevin Álvarez Logra rescatar la pelota Aquí la va a jugar Ahora para mandarla Con David Flores La tiene David Flores Busca esa falsa La marca Lo consiguió Falta que le comete Mallorquín Mallorquín le comete falta Así que Bien forzado El juego Del Olimpia Tienen que esforzarse mucho Las presiones Ahí Las presiones Son fuertes Pero Davison sale En base a mucho Ímpetu Le cometen la falta Envía igual a 70.07 Y participa En el sorteo De 10.000 Empiras Por cortesía De productos Del Migo El toque perfecto Para tus comidas 10.000 empiras Se van a sortear Esta tarde En diciembre Le va a caer Espectacular Tiro libre Para Olimpia Kevin Alvarez El balón Que va a llegar Arriba Bueno Aquí apareció De sorpresa Davison Castillo Lo que va bien En el juego aéreo Y no logró Conectar bien La pelota Vamos a ver Un pasito antes Llegó O después Y se le pasó Se le pasó No parecía Tan fácil O pareció tan fácil En la primera instancia Pero ya en la repetición No Vamos al saque De puerta Apostemos Con Apostemos Votes y Diz Estamos 0 a 0 Con este primer partido De la final De la liga nacional De la primera división A través de la pantalla De Betel Evicentro En vivo En el nacional En Tegucigalpa Reineri Mayorquín Mayorquín Ahora jugó Con Deril Maldonado Viene la presión La gana Viene el Olimpia Posibilidad Viene Davy Viene Davy Toca Davy Viene ahora para Aroni Martínez Aroni Martínez Que la tiene Le va a jugar Nuevamente para Davy Quedó ahora para Alejandro Reyes Creo que pasó La sorpresa Ahora viene para Kevin Álvarez Viene Kevin Se mete en el área Y así De a Kevin Adelantó mucho Kevin El Olimpia No supo que hacer Si Interesantísima La presión De Davy Flores Pero creo que La evolución De la jugada No se fue dando En beneficio De los blancos Kevin en la individual La adelantó mucho La enseñó A Omar Elvir Que solo la cubrió Y Ronnie Pues perdió La sorpresa Y se fue En apoyo Por el centro Vaya Presión allí Taque de puerta Apostemos Con Apostemos Botes y Diz Y esto tendrá Que ser lo más Productivo Falta Una falta Que obviamente Marcelo Santos Le está pidiendo A María Dice que es la segunda Ya el conteo Llega sobre la marca La falta es clara Contra Ronnie Martínez De Marcelo Santos Dieron libre Para Olimpia Aquí va a planear Algo el equipo Berengue A buena distancia De la portería Que defiende Jonathan Royer Lo vemos En la repetición Ahí están los brazos Ahí está como Utiliza las manos Los brazos Para cometer la falta Un poquito floja La cancha también Vamos a Resbalándose Vamos a tiro libre 16 minutos La más clara de Motagua Está aquí Vamos a ver Aquí se movió Alejandro Reyes Viene Kevin Alvarez La va a mandar Kevin Rebotó la pelota De Matías Galvaliz De nuevo la tiene En Olimpia Ahí se complicó David Flores La va a ganar Davison Castillo Pelota despacio Posibilidad Viene para Ronnie Martínez Pelota suelta La gana La defensa de Motagua Ha logrado solventar la situación Cuando quedan dos elementos caídos Una jugada extraña Porque no había claridad Ni de un lado Ni de otro Ha impactado Rubilio No sé si con Espíndola No sabemos el detalle Todavía Aquí lo vamos a conocer Davison la pone Ronnie en el centro Y bueno Es todo circunstancial Producto de la De la inercia De la acción Contacto entre Rubilio Y Espíndola Y Espíndola Pero ha quedado lesionado Rubilio Dos acciones de la Olimpia Las primeras que tienen el partido En esta pelota Que se armó una melé Banco Atlántida Máximo patrocinador De ese sentimiento Que llevas en el pecho Estamos con la señal De Televisentro Manolo José Yang Que busca Tu quinto título Tiene tres de liga Y uno de copa Con el Maratón Los consiguió Así que está En una nueva final Manolo José Yang Aquí tenemos El público La reacción De los aficionados Interesante Cada vez como reaccionan Ante determinadas jugadas Este es el fútbol Esta es la pasión Esta es la final De la liga nacional Envíe gol Al 70-07 Y participe En el sorteo De 10.000 empiras Por cortesía De productos El Migo El toque perfecto Para tus comidas Hoy se van Le van estos 10.000 empiras Al final de la transmisión Estaremos haciendo Anunciando el ganador O ganadora La gana Bien Alejandro Reyes Bien Alejandro Reyes Aquí está Alejandro Reyes La adelantó mucho Que cierra el de Maldonado Sí, la roba muy bien Tiene el de Maldonado La falta Falta no sabemos si el final Coloca la zurda de Alejandro Reyes Gran sorpresa De la jugada Que es lo que más conviene Es muy difícil Es muy difícil Una volea a esa altura De esa distancia Por eso disfruta Por eso disfruta Del 2 por 99 Burger King Tiene cuatro opciones Inresistibles Para elegir Burger King Elige a tu manera Taque de banda Que favorece a Motagua No se hacen nada Así que están empatados 0 a 0 con este partido La busca el Olimpia Con Alejandro Reyes La va a ganar mejor Reiner y Mallorquín Ya la pasó Mallorquín Ahora viene esa pelota Vamos a ver La zona de ataque Posibilidad Para buscar En ofensiva Aquí está Un balón dominado El Olimpia Que la recupera Con Kevin Alvarez La jugaba aquí para Ronnie Martínez Kevin Alvarez La pasó ahora para David Flores Llega a la barrida Se la van a ganar Se la ganó Matías Galvaliz Toca Galvaliz Ahora viene esa pelota Para Roberto Moreira El acomodo Para Matías Galvaliz Te aproxima Motagua Con Matías Galvaliz Le presenta ahora Kevin López Aquí está Kevin Choca la pelota La va a ganar ahora El Motagua Para saque de banda Vamos al lanzamiento Lateral de Motagua Que se va acercando A la meta de Edwin Menjibar Que ya tuvo dos disparos De Kevin López Esa es la artillería De Motagua Hasta ahora en el partido Como ha funcionado Saque de banda De Marcelo Santos Pero está suelta La va a ganar mejor Espíndola Llegó Kevin Alvarez El balón ahora Para Jerry Benzo Viene para Ronnie Martínez Ronnie Martínez Aquí vamos a ver En ataque Pero está que viene Posibilidad para Benzo Viene Benzo Viene Benzo Viene Benzo Y puso el pie De Edwin Maldonado De alguna manera Y pide que la pelota No le llegue al portero Vaya que manera La que tuvo El Olimpia De desperdiciar Creo que ese regate Le sobró un poquito A Benzo Tenía que sacar El remate Porque era muy difícil Poder eludirlo Del modo que lo intentó Primero la falla De Montes Y luego El repliegue Muy bueno La cobertura De De Edwin Maldonado Pelota que jugó Ya la mandaron A medio campo Viene esta pelota Para Davey Flores La presión que hace El burrito Elbir La va a pelear El burrito Ahí va la pelea El burrito Elbir Falta a favor Del Olimpia Indica Héctor Rodríguez Una jugada Con Con un riesgo De intencionalidad De Bueno De ambos Al final Ahí está la falta De ambos Se dieron Y ninguno toca la pelota Hasta después La última Compra tu boleto De la Liga Nacional En los puntos Tengo Aprovecha ahora Y descarga la app Tengo Para múltiples transacciones Vamos a escuchar A los 24 minutos De esta final Alan Fajardo Gracias Orlando A jugar Olimpia entonces Meterla con Davison Castillo Buscándolo a Jerry Benson Arriba Y boteando Bajó con Ronnie Ganó Benson Fue con Reyes Alejandro Engancha para la zurda Libre estaba Alvarado Al otro lado Acortado Reynieri Mayor Viene el ciclón Ahora Buena pelota Para Kevin Que tiene espacio Ley de la ventaja Que siga Kevin Uno contra uno Ahora Kevin Contra David Tuvo un gran regreso El 20 Recuperación de Olimpia Hombre caído En Motagua Hay que tirar la pelota Fuera Alvarado Tiene un gran regreso Al ataque que había montado bien Motagua El árbitro deja seguir Bueno, 25 minutos Héctor Rodríguez Está aquí sacando un buen partido Terminan amolestando Y esto ya condiciona Ya empezás desde la banca Y empezás a anotar Tenemos un amolestado ya Alejandro Reyes Nuevo Broncopulmín D Con su fórmula de máxima efectividad Es congestionante Que te ayuda a respirar mejor Te alivia el malestar de garganta Dos y flemas Nuevo Broncopulmín D Efectivo desde la primera cucharadita A ver Reinaldo Salinas Qué opinión tiene sobre Sobre esa demora quizás En parar la jugada Sí, gracias Juan Carlos La verdad que Héctor actuó De forma correcta Porque si podemos observar el video Él permite la ventaja Y en ese sentido el Motagua Que es el equipo al cual le cometen la infracción Queda en posición del balón Y desde luego él tendrá que esperar Que la acción termine Para poder proceder a lo disciplinario Lo hizo muy bien Sí Gracias Reinaldo Aquí estamos con este compromiso El empate sin goles La pelota va para afuera El lateral favorable A Motagua Con Raúl Marcelo Santos Jugando como defensor derecho Raúl Marcelo El ex vida El lateral Juego de ofensiva No pudo cortar al varado Largo ese balón Le va quedando a Espíndola Atrás con el arquero Edric Mengíbar A sacar el isleño A jugar por derecha Con Kevin Álvarez Que recibe Se perfila Para mandar a zona de ataque Larga pelota Para David Ha llegado al cierre Castellanos Le ganó David Fracción de Castellanos Y viene la segunda amarilla Del partido Sí Para Castellanos Me parece muy bien Porque Se deja ganar La posición Por David Flores Que otra vez Meta intensidad Lo toma Los sujetos de la camisa Y hace la acción punible Así que pelota Que favorece A Olimpia Decía que no la ganaba David Que ese balón Iba muy largo Pero Le llegó Y Castellanos Le cometió la infracción Envía gol al 70-07 Y participe En el sorteo De 10.000 empiras De 15.000 En el sorteo De 15.000 Así que aumentamos A 15.000 Por cortesía De productos del Migo El toque perfecto Para tu comida Son 15.000 empiras Pelota al área El cabezazo Es defensivo Quedó en tomas Una falta En ataques Esférica Le favorece A Motagua En 28 minutos De juego Bueno Creo que el partido Se niveló Tras los primeros 10-12 minutos De las dos acciones Que el Motagua Genera en ataque Luego la pelota No tiene dueño Va y viene De un costado a otro Motagua con la intención De controlarla Pero que ya Ya Olimpia Dio un par de pasos Más adelante Y ya se acerca También a la portería Aquí está la acción Anterior La que comentó Monte Envío larguísimo Que viene al cierre Presionado Termina cometiendo Falta el Motagüense Pelota para Olimpia Se nos ha puesto Como trabado El partido Trabadito Trabadito Juego nada claro Para ninguno De los dos equipos Está la carga Y el árbitro Héctor Rodríguez Sancion Despejará el arquero Edric Benjiva La final de ida En el Estadio Nacional De Tegucigalpa En un ambiente Extraordinario Para los primeros 90 Con ese trofeo En juego Largo de Edric Asaltarla Jerry Benson Ganó Denil Hendrick Thomas Presionado Rubilio Ha perdido Con el Espíndola Un choque Y fracción Al final de cuentas De Espíndola Y la marca A favor de Motagua Y ahí va Forcejeo Matías Calvalís Parece que tiene La amenaza De una tarjeta Vamos a ver aquí Es una carga De Jonathan Paz Dejé el brazo Rubilio A María Para Jonathan Paz O sea El Olympia Tiene ya Dos jugadores Amonestados Es clave Alejandro Reyes Y ahora Juan Carlos Jonathan Paz Y lo de Alejandro Reyes Creo que es No atiende Demasiada Preocupación Como la defensa Porque está Casi siempre En el límite En las conitancias De De una pelota Dividida Coneter una imprudencia Y si se puede Ganar la segunda Pero Pero Alejandro Es un jugador Que juega más Con la pelota Así que pelota Para Motagua Matías Galvalís Minuto 31 Se va a cumplir Allá Allá cayó Un jugador De Motagua Si lo vio Aunque el asistente No le ha señalado Nada a Héctor Rodríguez Pero ya tiene amarilla Ya tiene amarilla Se va 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 Jonathan Paz Jonathan Paz No tiene Control de Nacional En todo caso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La repetición No le ha señal El asistente Juan Carlos El árbitro Lo decide Porque lo vio Seguramente Vamos a esperar Entonces ¿Qué nos ha hecho? Y si le mostró Una segunda María Si es por segunda María De segunda María Te deja comprometido En el partido Ya no puede estar En el segundo partido Y hace poco Lo mencionamos Y el límite Que tú mencionaste También Porque es un defensa Pero con la pelota En división No, eso no es No, pero no lo ve 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 No, eso no Vamos a ver aquí Aquí está No, eso No, eso no es para María Eso no es para María Y si no lo ha visto Y si no lo No Qué pena Bueno Pero si nos fijamos En la toma En la toma anterior Héctor Rodríguez Le está dando la espalda Y no ve la función Y el asistente Y va en amparo del asistente Y el asistente No ve tampoco Pues entonces ¿Cómo puede sancionar Algo tan determinante Sin verlo? Le están Se fueron Donde el asistente Para decirle Rodríguez Héctor no la vio No la ha visto No la vio Pero ha tomado determinación Como que si la haya visto O ha atendido La indicación Del asistente Como si Este en la vio Claramente Pero en todo caso Hemos visto Hemos visto La imagen repetida Y Esto si acondiciona Ahí es donde Ahí es donde Comenzarán a salir Los saldos De toda esta polémica De la semana Y los efectos Los productos Del beneficio De la presión Sobre el árbitro Así que pelota La motagua Y un expulsado De Olimpia Sigue a Banco Atlántida En las redes Y participa En el sorteo De camisas oficiales Del club Olimpia Y aprovechó Todo el banco De Motagua Para pedirle Tranquilidad A su equipo ¿Qué dice? ¿Qué ambiente hay En el banco Del Olimpia Ángel? Juan Carlos Tras la expulsión Todos los jugadores Del Olimpia Se fueron directo A reclamar Al asistente Manuel López Ollán También le decía No es No es Pero el asistente Mantuvo su decisión Y bastante tensos La verdad Se equivoca Héctor Rodríguez Para mí que Lo sorprende Rubilio Castillo Porque Rubilio Magnifica Se termina cayendo Retira Y ahí se termina El asistente Este asistente Lo pudo haber salvado Al árbitro Mientras el balón No se ponga en juego Porque ya después No puede rectificar esto Bueno Esta es otra historia A partir de ahora El cuento Tendrá otras líneas Y ya veremos Cómo se desarrolla El Olimpia Buscando en ofensiva Sacará desde el fondo Edric Menjiva Ahora a ver ¿Qué hace Manolo Con este Olimpia No ya cambió Todo el Te cambia todo el rol Porque ya estás con 10 El saque de puerta Apostemos Con Apostemos Votes y Diz Ahora hay más precaución Tiene que haber más precaución De la Olimpia Porque ahora para la Olimpia Es un buen negocio Empatar No, que no se le vaya Que no se le vaya El título En esta En este partido De ida Edric Menjiva Para los 35 Y balón de Alejandro Reyes Que la va llevando Reyes Con todo Llegó Reiner y pelota Para Olimpia Marcado Marcado una falta Termina marcando Una falta Vamos a ver Cuando llega Reiner y Mayorkín Sobre Alejandro Reyes Va a pegar Davey Ordena barrera Johnny Solo un elemento Realmente Matías Galvalice En este caso 9 metros 15 Entre pelota Y barrera Y Davey Para buscar Para poner en el área La esférica Vino Davey Con el envío Y un rebote Jerry Benson Se la encontró La tiró Sobre el arco De Johnny Ruger Pero creo que antes Había sancionado algo No, no, no No marcaron No, no marcaron ¿Marcó nada? No, no marcaron Y la tiene Creo que debió Haber enderezado Mejor el remate Un poco la repetición Tigo Feliz navegar Con tu smartphone 4G LTE Pantalla más grande Tigo me llega Es la que se acaba De perder Cómo le bajaron Esa pelota Y ahí le pega Con la derecha No hay No había nada Nada lícita No pudo haber enderezado Mejor el remate Le pegará Ruger Así que saque De meta Para los azules Bueno, Limpia No cambia nada En sus líneas Porque Pasa una línea De 4-4-1 Pelota Larga Arriba Moreira Fue con Román Rubilio Castillo Rubilio El cambio Para López Y de Kevin Hacia atrás Jugándola con Mallorquini Este con Galvaliz De Galvaliz Con Mallorquini Ahora con Raúl Marcelo Santos Al costado Libre Está Mallorquini Vamos Tagua Señores 11 contra 10 Aquí La pelota va para Moreira En una posición Fuera de juego Siga dijo Ahora le falta La que le señalaba El asistente ¿Qué pasó? Posición fuera de juego Bacaron fuera de juego Realiza todas tus compras Con las tarjetas Atlántida Y puedes ganar Un carro Último modelo Si no la tiene Solicítala ya Banco Atlántida Imagina Cree triunfar Sería bueno Compartir con Reinaldo Salinas Reinaldo ¿Cuál es su observación Su opinión Sobre la expulsión De Jonathan Paz Y la decisión De Héctor? Bien Hasta este momento Le puedo manifestar Que la información La cual le hace Llegar a las instancias De Héctor Poder expulsar A Jonathan Paz Es información Por comunicación Electrónica Precisamente Del asistente Walter López Que en el vídeo Se puede apreciar Cuando él hace Uso de la comunicación Y lógicamente Pues cumple Al llamado De su asistente ¿Pero usted Que opinión tiene? Bueno En relación A la expulsión Pues En definitiva Yo acuerdo La decisión De Héctor Carreón 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 Alan Fajardo Somos los primeros En moda 37 minutos De juego Alvarado Túnel Alvarado Pasó Alvarado Alcanzó a sacarle La pelota Raúl Marcelo Santos Se vendrá El lateral Se vendrá El lateral Ya lo hizo Alvarado Pasó No La barrida A tiempo Ha ganado López Kevin ahora Acelerón de Kevin Alvarado Con limpieza Está reclamando Diego Váquez Ahí pero Marcan una falta A favor de Motagua Hay que decir Que es la segunda vez Que le pasa Que Oseyan Que se queda Con 10 en un clásico Le pasó Contra España En San Pedro Sula Ya pudo ganar El partido Vamos a ver Lo que parece Falta Es un saque de banda 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 Para Raúl Marcelo Por el costado David presionando Elbir ganando Oh la falta Falta contra Elbir Esa falta Para mí es Se equivoca David Flores Si 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 es falta Se da cuenta De como anda Héctor Rodríguez Un 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 roce Termina en una segunda Amarilla Para Roja Esta infracción Es de esta fiesta Amarilla No se No se Pero es una barrera Si Es por el costado Y se da Con fuerza Sin violencia Creo que Omar pone El pie Entre la pelota Y el opositor Le va a dar Kevin López Acercándonos al 40 Edric En lo más alto Del área Para quedarse Con la pelota A sacar El joven Arquero Olimpista Que complicado Ahora el panorama Para el Olimpio Con esa expulsión Bastante Ganaba Castellanos En lo alto De cabeza Matías Galvaliz Al costado Con Omar Elbir Y a generar Motagua Y ahora Al perfil De quien Moreira Se le fue Entre las piernas La pelota Sacó Davidson Castillo Alejandro Reyes Bajándola Buscando por donde Hace el movimiento Jerry Benson Perseguido Por Denil Maldonado Jerry Benson Al medio Con claridad Ahora Ever Alvarado Que tiene espacio Para avanzar Le va picando Quien al vacío Va para Ronnie Largo Envío del zurdo Olimpista Camisa 5 Balón le va quedando Al zurdo Motagüense Elbir Le dijo A donde se desmarcaba El delantero Le tiene que indicar A donde se desmarca Le dijo Ronnie Martínez Ahora Kevin Álvarez Presionado Kevin Ha perdido Con Román Rubilio Rubilio sin anotar Le ha dado Una gran ventaja A su equipo Esa es la picaria Que tiene que tener un 9 Más creo que Ha sacado Edric Allá va la pelota Ronnie a la persecución Y ahora Benson Le ha ganado Rainieri Mallorquin Alejandro Reyes Que dudó Pero finalmente La pelota Le favorece limpia Ah no Bueno A seguirla Con Kevin López Y Kevin la tiene Va para Rubilio Buena para Rubilio Buena para Rubilio Se perfila Lo tiene Rainieri Libre por la derecha Rainieri Para buscar en el área Va con Kevin Mete para Moreira Va pasada para el paraguayo Ha bajado y ganó Sí, Elbir De sur Le quedó en la derecha Muy larga Sacado finalmente David Castellanos de cabeza Haciéndolo jugar A Raúl Marcelo Irá creciendo La presión de Notagua Con el dominio de la pelota Irá creciendo Acresentando también La resistencia De los limpios En la pelota Tiene replegado Está obligado Tiene que replegarse Aquí la pelota Va, va, va Para Rainieri Rezago de Rainieri Pide mano Rainieri La pelota ha quedado En Alvarado Falta sobre Everal Alvarado Estamos en el 42 de juego Partido sin goles Descarga nuestra app Asistencia Atlantia Y disfruta del mejor seguro De vehículos del mercado Estamos en 16 kilómetros La velocidad del viento Humedad de 4,46% 26 grados Parcialmente nublado Me gustaría escuchar De nuevo A Reinaldo Salinas Porque emitió un juicio Sobre Cómo se dio la comunicación Ahora Viendo todo Reinaldo Una opinión suya En concreta Si considera Que ameritaba La tarjeta María Bueno la verdad Que la situación Es bastante difícil Juan Carlos Por el hecho De que la acción Realmente no me ha quedado Tan clara La evidencia De la falta De Jonathan Sobre El jugador atacante Rubilio Precisamente en esta oportunidad Y para mí Mueve bastante drástico Hector 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 Balón para Rubilio Está saliendo Omar Elvir Y puede ser la última Para Motagua En el primer tiempo Con el balón Roberto Moreira Omar Elvir Al medio Castellanos Recibiendo Perseguido Por Ronnie Martínez Jugar defensivamente Motagua Con Juan Pablo Montes En Villa de Gola 70-07 Y participa En el sorteo De 15.000 Empiras 15.000 Empiras Por cortesía De productos Elmigo El toque perfecto Para tus comidas Son 15.000 Empiras Los que se van La pelota Al costado Izquierdo Así juega Motagua Armando Con balón Por bajo Raúl Marcelo El del es el rumbo De ese esférica Lo tiene Mallorquin Al frente Va con López A la banda Este con Reynieri Perseguido por Tomás Gana falta Sobre Henry Tomás Hasta ahora Gana falta Tomás Hasta ahora Con la diferencia De jugadores En la cancha Motagua todavía No saca El beneficio Olimpia está Está replegado Bastante bien El primer cuarto Y hace Muy bien Los movimientos De De control Del territorio Sigue A Banco Atlántida En las redes Y participa En el sorteo De camisas Oficiales Del club Olimpia Al despegue De Edric Menjibar El lateral Favorable A los azules Vamos a ver Cuanto se agrega A este Primer tiempo Del compromiso Una clara Tuvo Motagua Por ahí Un paro limpia Dos minutos más Alan Gracias Ángel Así que el 47 Termina la parte A Del partido Va para Jerry Benson La esférica Jerry Benson Aguantando Jerry Sigue Benson Ahora con Alejandro Reyes Libre está Alvarado Alvarado mete Mallorquin de cabeza Ahora viene Moreira Y esta puede ser Para Kevin Y aquí está el ciclón López Avanzando Kevin va al medio Buena con Moreira Si le devuelve puede ser Mete bola Va para Roman Rubillo Mucha para Rubillo Terminó sacando Kevin Álvarez Y completándolo todo David Flores Alejandro Reyes En la recepción Le quedó larga Llegó Castellano Y el Bill Tiene en la bota Zurda la posibilidad Buena para Matías Galvaliz Mati presionado Por Tomás Falta a favor De la limpia El que primero Era falta contra Tomás Y luego Perdió Equilibrio Y fue a impactar Casi Ahí está la falta Gracias La pelota Compra tu boleto De la Liga Nacional En los puntos Tengo Aprovecha ahora Y descarga la app Tengo Para múltiples transacciones Pelota arriba Y va Benzon Por ella A ver Montez El cabezazo Allí de David En el medio campo Se juega con Castellanos Que tiene el Bill Por el costado izquierdo Aquí está jugando El ciclón En medio La pelota Buena con Moreira Moreira para Reynieri Reynieri lo tiene A López Libre Y con él Alejandro Reyes A la marca Alvarado va también Por el otro lado Allí el pase Para Matías Galvaliz Bueno para Kevin López Que tiene un enorme espacio Mete bola Va para Moreira Va para Moreira Si la baja Será gol de Rubilio Rubilio No le dio Román Rubilio Bonita el varación De juego Que tuvo el Montagu Hasta llegar A la pelota Cruzada El área pequeña Pero Rubilio No le conecta Y ahora la jugada J.C. Fue Por el centro Allí la fue Armando Bien Soñaba Que mencionaba Ponce En la previa El pivote Bajar pelota De cabeza Para que Moreira El 9 de área Llegue A convertir Sacará a Edric Y terminará El primer tiempo En la final Entre Olímpia Y Motagua Partido 1 En Villa El gol Al 70-07 Y participa En el sorteo De 15.000 Empiras 15.000 Empiras Por cortesina De productos El migo El toque Perfecto Para tus comidas Final Final de la parte A Del partido 0-0 Con 1-0 Olimpia Por la expulsión De Jonathan Paz Y esto Sin goles Pero nos deja mucho De que hablar En materia arbitral Al menos Vamos a esperar Aquí se quedan Los jugadores de Olimpia Y Manolo Cosellam Va diciendo algo Va indicándole ahí Al asistente Sobre el reclamo De la expulsión De Jonathan Paz Que para mí No era expulsión Mi opinión Por lo que vi No era para expulsión Y ahí se queda Diego Vázquez Vamos a ver Que hace El Olimpia Que hace Motagua Con la ventaja Númerica que tiene Vamos a hacer Corte comercial Luego estaremos En el estudio En el set En la cancha Y también acá Desde la cabina En Deportes Televisión En esta final Olimpia-Motagua Ahora es picosa Y celebra Con un millón De premios En efectivo Por cada incremento De mil lempiras En el saldo promedio De tu cuenta Participas En sorteos semanales Esta Navidad Sé uno de los cientos De ganadores Móvil 1 Es más que un aceite Son muchos aceites En uno Cambia su estructura Molecular Para que puedas Llegar más lejos Que nunca Este es tu motor Evolucionado Elige aceites Para motor Móvil La energía Vive aquí Esta Navidad Que viene Alegre Quiero pasar Junto a toda Mi familia En mi casa Celebrar Los regalos De los niños En Carrión Voy a De los niños En Carrión En Carrión Vero usement Gracias. 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 Aquí están las imágenes del inicio del partido, el protocolo, encabezado por Héctor Rodríguez y su cuerpo arbitral, Olimpia y Motagua, formando para el inicio de este partido que a 45 minutos todavía no se anotan goles. Sí, el partido comenzó, Juan Carlos, con una mejor disposición de Motagua. Esta es una muy buena pelota recuperada por Kevin López en salida de Olimpia. El remate y una muy buena respuesta de Edric. Así empezaba el partido. Sí, una buena actitud de llegar primero a la pelota dividida en el caso de Kevin López por parte de Motagua, pero Edric respondía bien. Una más. Aquí aflojaba la pelota Menjibar, pero pues se recompone bien la situación. Rubilio estrella una vez más la pelota en los pies de Edric Menjibar. Montes, una pifia allí en defensa de Neil a tiempo porque se la rebota. Benson quiere mandar un recorte y Ronnie se va quedando muy atrás como para que Benson pueda pensar en acompañarse. Que fue sorpresivo en realidad. Era darle de primera. Me parece que sí. Me parece que sí. De no pensar en recortar y meter eso o terminar eso en un remate a puerta. Aquí, que Paz ya está amonestado. De hecho, él comete la infracción en la zona media y cuando regresan resulta que Rubilio cae. Se viene la primera amarilla, luego la segunda amarilla. Estamos hablando de un lapso de un minuto. No parece que le haya dado un codazo en el rostro, un golpe, pero es Jonathan Paz. Es un jugador temperamental, lo sabemos. Rubilio va, lo busca. Y simplemente con que esté cerca y este intente mover los brazos o los medio mueva. Rubilio al suelo y el asistente es el que llama al árbitro para decirle que es tarjeta. Sí, porque Héctor Rodríguez no ve la jugada, se vio en la imagen. Y aquí, dobra el final. Es de Benson. No endereza bien Benson, no endereza bien el remate. Le queda el rebote justo dentro del área, pero la pelota se va arriba. Aquí está una muy buena jugada de cierre ofensivamente de Motagua, porque Rubilio estaba solo. Lo perdieron de marca, sobre todo Davison Castillo. Aquí vamos a ver cómo Kevin tira hacia el segundo palo para Moreira. Y en la devolución, pues Rubilio se pasa. Las mejores jugadas fueron presentadas por Claro. Aquí estamos en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigalpa, luego de resumen de las jugadas, en la que se puede resaltar que el Motagua tuvo sus primeros intentos a través de Kevin López, que es una figura que deberá tener mucho cuidado el Olympia, sobre todo ahora que ha sido expulsado Jonathan Paz. El Olympia pocas aproximaciones, digamos, a la portería defendida por Jonathan Ruyer. Y ahora el panorama está bastante complicado, luego de una, me parece, una mala apreciación del árbitro con la segunda maría que le muestra a Jonathan Paz, que considero no era para una segunda maría. Y el tema es que está condicionado, porque ahora el Olympia tiene un expulsado, uno menos, y tiene otro jugador condicionado, que es el caso de Alejandro Reyes. Aunque en ese caso, el técnico Manolo Cosellán tiene alternativas en la banca. No sé si con lo que ha pasado en este primer tiempo del partido que ha dejado un 0 a 0, el técnico del Olympia va a mantener las dos puntas, Ronnie Martínez y Jerry Benson, o va a utilizar una media punta, que puede ser Carlos Will Mejía, para tener un poco más de velocidad, me parece, de vértigo y poder tener un poco más metido. Porque el Motagua, en la medida que avance el partido, como el Olympia está predispuesto, parado defensivamente, tratando de defender por lo menos el empate en el partido, no perderlo por la expulsión de Jonathan Paz, pero Motagua poco a poco irá metiendo más presión, obligando al repliegue al conjunto olimpista, y eso puede ser clave, determinante, con respecto a romper el 0 a 0 en el partido. Por ahora, el Olympia ha logrado, en la primera mitad, sacar un empate sin goles. El panorama es incierto ya para la segunda parte. Un buen ambiente, por cierto, aquí, en el sector de cancha del Estadio Nacional en Tegucidad en esta final. Vamos nuevamente contigo, Juan Carlos. Gracias, Orlando, aquí con Alan, conversando sobre las opciones que tiene Olympia y que tú manejabas. Bueno, esa puede ser una, la de Carlos Will Mejía. Ahora, la circunstancia obliga o invita a Olympia a no perder el partido. A tratar de jugar, de cubrir bien o rearmar mejor la línea de cuatro, porque la expulsión, que es un defensor, le deja con cuatro defensores. Ahora, va a tener que recomponer, me parece a mí, la segunda línea, la segunda línea del medio campo, en otra línea de cuatro. ¿Quién puede ser ese otro futbolista? Para mí tiene que ser de un corte más defensivo. Y creo que Patón Mejía puede sustituir a Alejandro Reyes, porque casi estás renunciando a intentar, porque casi sería un suicidio, futbolísticamente hablando, de ir a buscar el partido con diez jugadores en la cancha. No hay la necesidad de arriesgar tanto, esto dura 180 minutos o más. Entonces, aguantar a Motagua, esa es la prioridad aquí. Olimpia, se le sale de la cabeza ya, se saca de la cabeza el ir y ganarlo. Si se da una, J.C., de repente, bueno, bienvenida sea, ¿no?, para el conjunto de Chosellán. Pero la idea, mantener el cero en su arco. Muy bien, vamos a pausa comercial y regresamos con el segundo tiempo. Compartir y comprar con los estudios te acercan a un carro último modelo. Faltan diez por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres Kies Sportage y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 lempiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz navegar! ¡Feliz navegar! ¡Feliz navegar! ¡Feliz navegar! ¡Con mi smartphone digo algo a sapear! ¡Ay, qué veloz se me fue la foto! ¡Ay, qué veloz se cargó el video! ¡Ay, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone al navegar! Llévate tu smartphone 4G LTE. Ahora con pantalla más grande, desde 999 lempiras. Y te regalamos una súper recarga. Búscalo ya en Tiendas Tigo. Tigo me llega. Una de las cartas, que es alguien que está jugando a luz del nuevo modules. Pero también, al lado de las cartas de점, ya me quedó de la Touch Business Online. ¿Sabes el Anomí? Estaba con coldre, francot利. Entonces dejó ir delitos. Entonces, sí. Cuando quiero la pique, lo que puedoمر, es decir. Ahora con空 Gracias. 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 Vamos, Alan, con Reinaldo Salinas también. Vamos a materializar ese comentario, Reinaldo. A ver si ya le disipó las dudas. Tenía dudas. Adelante, Reinaldo. Juan Carlos, todavía sigo con la duda en esa doble acción. Más en la primera. Fíjense qué interesante. Minuto 30 se dio una acción donde recibe la primera amonestación Jonathan Paz. Que para mí es una mala apreciación del árbitro porque quien comete la falta es Rubilio. Pero el árbitro la sanciona a la inversa. En ese sentido, reacciona de forma incorrecta Jonathan y luego viene. Un minuto después, él pretende hacer justicia por su propia mano. Lógicamente, le voy a decir que todavía tengo esa acción. Pero una de las agravantes que es para esta segunda amonestación es que el balón no está en una distancia de juego. Y eso, lógicamente, tras la información misma del asistente, pues amerita una segunda amonestación. Porque sí se ve que él levanta el codo. Pero, en definitiva, reitero, la primera acción que es precisamente donde yo tengo mayor duda es en la primera amonestación que es acreditada para Jonathan. Reinaldo, pero nosotros hemos tenido ya el beneficio de las repeticiones. Ya no podemos quedar en dudas. Esa, esa, esa. Mire, ahí. Ahí la falta es de Rubilio. Aquí usted dice que no hay a María. No amerita para María. No, esa es la falta más bien de Rubilio. Es falta de Rubilio. Ah, es falta de Rubilio. O sea, esta es la primera, lo que te menciona él, que esta es la primera jugada en la que hay una falta de Rubilio Castillo sobre Jonathan Paz. Según la apreciación. Y va más presión todavía de Diego Vázquez, como contemplamos ahí en la imagen. Yo creo que hay que poner ciertos límites, ¿no? Para no condicionar demasiado. Ahora, ¿cómo? Esta es la otra. Vamos a ver, porque es un codazo, si le pega o no le pega. ¿Le pega o no le pega? ¿Es codazo o no es codazo? Alan Fajardo. Yo no veo que le haya dado con el codo en el brazo. Yo lo que veo es que él baja el brazo, el codo, va bajando el brazo, pero no está abierto en dirección hacia Rubilio. Por eso es que a mí me queda la sensación que no era para María. Pero hay una situación importante. A ver, Ricardo, ahora le hemos visto más. Sí, correcto. Pero, ¿por qué Jonathan tiene que levantar ese codo? No, esa es otra cosa. No, 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 no. Busquemos la acción. Busquemos la acción, no la intención. Estamos describiendo lo que sucedió. No, ¿por qué sí? ¿Por qué no? No, por eso mismo. Tienes que ser más educado, más cauteloso. Esa es otra cosa. Por eso mismo. Busquemos la acción. Por eso. ¿Le pega o no le pega un codazo? Indistintamente. La intención misma es el objeto de falta, Juan Carlos. Ah, ok. Entonces, si en mis pensamientos tengo que cometer una falta, aunque no la cometa, me condena la intención y no la ejecución. Bueno, y la otra cosa es si es falta y si él considera que falta y a María. ¿Por qué? Son las dos cosas, Reinaldo, la parte técnica y la disciplinaria. Sí, correcto, correcto, José. Para mí en esta segunda acción sí la María es correcta. En la primera no. O sea, la primera no y la segunda sí. Es correcto. Ok. Siempre hay una incidencia, entonces. Definitivamente. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo. Ya tendremos tiempo hoy en la noche del gol. Analizaremos todo este detalle del partido y de lo que contemos este segundo tiempo que recién va a iniciar. Todo listo para comenzar la segunda parte. Héctor Rodríguez preparándose para comenzar el segundo tiempo de esta final que ha dejado un empate 0 a 0. Olimpia está con 10, expulsado Jonathan Paz. Vamos a ver si Motagua aprovecha. Vamos a la cancha. ¿Quién está? No se reportan cambios por parte del Motagua y Diego Vázquez reclamó la demora del club Olimpia en salir a la cancha. Néstor Cruz con Motagua, Olimpia con Ángel Hernández. En Olimpia tampoco, Orlando. Pensábamos que podía haber una modificación. Los suplentes, eso sí, ya están listos y calentando para poder ingresar en este segundo tiempo. Todo listo para comenzar el segundo tiempo. Vamos a vivirlo aquí a través de la señal de Canal 5. Olimpia a jugar, se movió la pelota en el segundo tiempo. Olimpia y Motagua en este primer choque de la final. Ya la manda Espíndola para Kevin Álvarez. Marca la salida a Motagua. Pelota que viene y va a salir. Tenemos saque de banda para Motagua. Saque de banda, Aliv. Saque el fuerte, Dororo, hasta por 12 horas. Con Aliv está fuerte. Ahí están calentando los suplentes en el equipo dirigido por Diego Vázquez. Ahí dejó la pelota. El técnico Manolo Cosellán para el saque lateral. El balón lo manda ya Omar Elvir. La jugó Roberto Moreira Aldana. El balón ahora viene de Juan Pablo Montes. Pelota dividida. Va por ella. La va a ganar el Olimpia con Alejandro Reyes. Reyes para Davidson Castillo. El Olimpia la tiene. Va a intentar el Olimpia generación de juego. Prota que sale. Y tenemos saque de banda. Vamos a ver cómo maneja el partido el Olimpia con 10. Y cómo responde Motagua con 11. Al saque de banda para Roberto Moreira. Llega el 2 contra 1. Kevin Álvarez ha mandado esa pelota para saque de banda. Listo está el burrito Elvir. El empate es un mal negocio para Motagua en las condiciones en las que el partido está. Viene ese balón ahora para Reynier y Mallorquín. La descarga de Mallorquín. Va a atacar. Viene con todo. Motagua con Kevin López. La va a centrar. Centro de Kevin. Ganancia aquí de Davidson Castillo. De nuevo la tiene Motagua con el burrito Elvir. La juega para la perrita Castellanos. Aquí está la perrita. Manda esa pelota. La va a cubrir nada más Kevin Álvarez. Kevin lanza el equipo a la zona de ataque. Va con todo Juan Pablo Montes. Viene a ganar la Esteban Espíndola. Pelota que va a medio campo. Vamos a ver. Tenemos en el control aquí a Olimpia. Ya la jugaron con Alejandro Reyes. Lo marca. Aquí está el toque. Buena precisión. Vamos a ver a Eben Alvarado que se va con todo lanzado. Se va al ataque. Viene Alvarado. Aquí hizo la frenada. Ya la jugó con Alejandro Reyes. Alejandro Reyes para jugarla atrás. Trataba de dominar la David Flores. O Tomás. Hay una falta. Pita Frenaco que le den Pita Frenaco para el dolor y la tensión. Tenía para la descarga sobre la derecha. Creo que así había hecho una buena evolución de ataque. Lo limpio por la izquierda. Pero luego la frenó para hasta cobrarse esto. Pasa lo que esa pelota para Kevin Álvarez. Viene balón con Espíndola. Espíndola la va. Se apoya ahora con el portero Edwin Mengíbar. Aquí utiliza los pies. Larga la pelota de Mengíbar. Corta el botagua. Nuevamente queda para Olimpia para David Flores. David con... Aquí está el doctor Tomás. La juega Tomás. Busca en ataque. Vamos a ver. Pica la pelota. Se le va ahí a Ronnie Martínez. Tenemos saque de banda. Vamos con una pregunta. Para poder interactuar en redes sociales. ¿Considera que el comunicado de Motagua ha influido en el desempeño de Héctor Rodríguez? Participen a Arroba Deportes TVC y manden sus comentarios. Si usted considera que el comunicado que emitió Motagua ha influido en el desempeño de Héctor Rodríguez esta tarde por ahora en el Nacional en Tegucigalpa. Estaremos leyendo comentarios más adelante. Te le fue la pelota de Rubilio Castillo. Saque de banda para el Olimpia. El gran Chendo que está acá. Con Jocelyn Lazo hasta Jardín de Toncontín. De parte de Chendo. Saque de banda. Alib. Saque el fuerte dolor. Está por 12 horas con Alib. Está fuerte. Apreciado amigo Chendo. Compañero acá. De asistencia logística. Aquí con el audio. En la señal de Televisentro en el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Y esta noche. La noche del gol. Hoy tenemos la segunda semifinal. Juan Carlos Pineda contra Ángel Hernández. ¿Quién de los dos va a ganar? El reto penalero. Hoy se va a conocer. Hoy ustedes van a dirimir. Y van a conocer al segundo finalista. Que va a enfrentar a Januario Paz en la final del reto penalero. Aproveche para enviar gol al 70-07. Y participe en el sorteo de 15.000 empiras. 15.000 empiras por cortesía de productos del Migo. El toque perfecto para sus comidas. Hoy se va a hacer el sorteo de estos 15.000 empiras. Balón que tiene aquí Reiner y Mayorquín. El Motagua que se va al ataque con Marcelo Santos. Viene Marcelo Santos. Lo espera en defensa Eber Alvarado. El Olympia está teniendo la situación de coincidencia que los partidos contra Motagua le expulsan jugadores. Todos los partidos últimos le expulsan un jugador. Bueno, la vez pasada fueron dos. En la semifinal. Compra tus boletos de la Liga Nacional y los puntos tengo. Aprovecha ahora y descargala a Tengo para múltiples transacciones. Bien, el portero. El movimiento de manos para jugarla con el Burrito Elbir. El Burrito con Matías Galvalís. Aquí está el creativo de Motagua. Se mete a territorio rival. Ahora sí hizo el enlace para Roberto Moreira. Toca Moreira. Viene ahora para jugarla con el Burrito Elbir. Balón que se le escapa. Y tenemos saque de banda para Motagua. Y trata de marcar ese primer gol en el partido. Ponerse a ganar. El balón viene ahora para Roberto Moreira. La va a ganar mejor el Olympia. Vamos a ver. La manda ya David Flores. Balón al espacio. Busca para Benson. Viene Benson. Viene Benson. Viene Benson. Toca Benson. Qué recuperación la que tuvo Motagua. Excelente. Cómo logró robar esa pelota. Pelota que va a buscar en la zona de medio campo Motagua. La tiene Roberto Moreira. Moreira que la juega. La manda Moreira. Vamos con la descarga ahora para Kevin López. Viene Motagua. Viene ahora la posibilidad para Mallorquín. Bueno. Fuerte derechazo de Reineri. Mallorquín la mandó afuera. Sí. Creo que Motagua hizo una buena circulación de izquierda a derecha. Hasta terminar con el espacio. Mire ahí el espacio que ocupa Mallorquín. Ya no le puede dar alcance Reyes. Reyes que lo viene persiguiendo. Pero el remate no es correcto. Vamos muy desviado. Saque de puerta. Apostemos. Con Apostemos. Bote decidís. Aquí vivimos la final de la Liga Nacional. Estamos 0 a 0. Olimpia Motagua. La gana bien Daniel Maldonado. Maldonado ahí la jugó la perrita Castellanos. La perrita para el burrito Elvir. El burrito. Vamos a ver en ataque a Motagua para Matías Galvalís. No puede con la vacación de Tomás. Ahí saque de banda que favorece a Motagua. La lectura de los técnicos. Vamos a ver cómo reaccionan. Le queda aquí a Matías Galvalís. La tiene Galvalís. Sigue Galvalís. Busca centrar. Falta contra Galvalís. Sí. Una clara falta. Yo creo que David puede calmarse. Cuidado. Cuidado que la manda el burrito Elvir. El portero Menjibar metió la mano derecha. Lo sorprende esa pelota y la manda a la final. Tiro de esquina para Motagua. Vamos a ver cómo se aviva. Mire cómo se aviva. Ahí Galvalís. Y cómo sorprende. Llega en toma. O sea, a punto de terminar en autogol. Pero Kevin Álvarez se equivoca. Le da la espalda a la acción. Tiro de esquina móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. A lanzamiento de esquina. Tenemos ahí a Omar, el burrito Elvir. Ahí la van a jugar en corto. Tocó para Kevin. Viene para el burrito. Sigue el burrito. Se mete el burrito. Centro. La gana mejor Alejandro Reyes. Otra vez la tiene Motagua. Vea dónde está Denil Maldonado. Maldonado lanza. Manda balón ahora para Mallorquín. Mallorquín ante la marca de Everett. Alvarado la jugó para Santos. Acomoda centro que viene. Buscando en el área lo que hace Motagua. No alcanzó la pelota. De nuevo la tiene. La jugó. Aquí está Motagua con balón dominado. La pasó ya Juan Pablo Montes. Montes. Ahora centro. Balón que manda Santos. Arriba. Ganancia de Kevin Álvarez. La busca. Falta a favor de Motagua. Falta a favor de Motagua. De David Flores contra Matías Galvárez. Y esta tiene mucho riesgo. Sí, porque es muy cercana. Es cercana al área. Me parece que David está un poquito tomando decisiones equivocadas en esa línea. Es un tiro libre que Kevin López lo está cobrando muy bien. Que Galvárez lo puede poner por arriba. Está consiguiendo tiros libres. Cargando de faltas tenemos ahí a justamente Fernando El Silbato dice Héctor Rodríguez. 24.8 metros. La distancia entre la pelota y la línea de meta. Amenazada la portería de Mengíbar. Motagua la tiene. Ahí está Matías Galvalís. Y también se acerca también la distancia, ¿no? La distancia que deben ser 9.15. Al menos 9.15. Vemos ahí 8.2. Se debe respetar. Ahí se coloca Elbir. Cuidado. Que le puede pegar López. Se puede abrir la lata. En este lanzamiento con pelota detenida. Se puede abrir la lata. Ahí se movía. Vamos a ver. Le pega Galvárez. Afuera. No le salió a Motagua lo que pretendía. No le cerró la pelota. El efecto no lo logró conectar Matías Galvalís. Primero fue un intento de López. Un amago que finalmente Galvalís termina siendo lo que hemos visto. Juan Carlos recibe indicaciones de Manolo Koseyán. Carlos Will Mejía. Pues parece ser el primer cambio del equipo olimpista. Bueno, lo mencionábamos en el medio tiempo. Saque de puerta. Apostemos. Con Apostemos. Bote decidís. Ahí tenemos en la cancha a Ángel Hernández con Motagua. Con Olimpia más bien. Y a Néstor Cruz con Motagua. Ya la jugó aquí el Motagua. Justamente recupera mejor el Olimpia. Toca atrás. Davey Flores. Ahora Espíndola. Espíndola para Kevin Álvarez. Viene Kevin. Sigue Kevin. Toca. Busca en la zona explosiva para Ronnie Martínez. La va a ganar el Olimpia. Viene para Davey Flores. Sigue Davey. Aquí le mete velocidad. No hay nada. Ahí es el árbitro. Saque de puerta para Motagua. Davey Flores. De grande recorrido. De muchas distancias. Sí. Es un jugador que tiene bastante recorrido. Mucha velocidad. Cambió de ritmo. Ahí lo vemos. Colocándose la salida que tiene Motagua con este Galvaliz. La va a pasar Galvaliz. Ya hizo la conexión para la perrita Castellanos. La perrita. La elaboración de juego que tiene Motagua. Y este es el burrito Elvir. La va a jugar el burrito. Manda balón para Matías Galvaliz. Metido en territorio rival. Matías Galvaliz. La juega Galvaliz. Viene Motagua al ataque para Santos. Aquí está Santos. La va a centrar. Esto es lo que hace Motagua. Centro. Cabezazo. Le queda de rebote. La va a ganar aquí el burrito Elvir. La acomoda para centrar. Centro que viene. El portero arriba. Muy bien Mengíbar. Se quedó con esa pelota. Manda balón al ataque. Buscando para Jerry Benson. Le pegó la pelota ahí a Denis Maldonado. Orlando. Lo escuchó Ángel. Está listo para ingresar ya a Carlos Will Mejía. Y lo hará en lugar del atacante Ronnie Martínez. Me parece coherente ese cambio. A mí por lo menos. Vamos a ver. Aquí viene la posibilidad para Moreira. No se dio cuenta la que tenía. La que acaba de tener Moreira. No se dio cuenta la que le mandaron. Está buscando centro de Yamotagua. Son varios centros Juan Carlos. Sí. Va a ir aumentando esa presión. Seguramente. Por ejemplo. El ingreso de Martínez. Que yo creo que lo va a hacer en algún espacio de tiempo. Diego Vázquez le va a dar todavía siempre esa amplitud. Pero por ahora Carlos Will se la jugará. Manolo se la juega con Carlos Will. Dándole un poquito más de atrevimiento y de no renunciar al partido. Sí. Con esto le da movilidad. Creo que es un cambio arriesgado. Pero le da más movilidad al equipo. Es un poco atrevido. Pero. Sí. Pasa las dos líneas de cuatro ahora. Deja de jugar con doble punta. Ahí va el balón atrás que mandó ya Juan Pablo Montes. Realmente Ronnie venía volanteando. Sí. Después de la expulsión. Muchísimos aficionados. Aquí está. Envía de gol al 70-07. Y participa en el sorteo de 15.000 empiras. 15.000 empiras en efectivo. Cortesía de productos. El Migo. El toque perfecto para tus comidas. Así que Lilian Rivera, Edgardo Zabillón y Germán Bueso en San Luis Santa Bárbara. Un abrazo. Olimpia Jimotaguas. Está paralizado el país. Viendo la señal de Televisentro. Viene la posibilidad aquí para el disparo de Galvalís. No le pegó bien a la pelota. No le está pegando bien en el partido de Galvalís. No le está impactando bien. Bronco Pulmín. No, Bronco Pulmín D con su fórmula de máxima efectividad descongestionante que te ayuda a respirar mejor. Te alivia el malestar de garganta, tos y flemas. Nuevo Bronco Pulmín de efectivo desde la primera cucharadita. Estás pidiendo tiempo, Menjibar, le dice. Ya lo advirtió. Cuidado. Ya tiene la advertencia. Ok. Como siga, le pone la amarilla. El portero para Olimpia es ganancia. El empate a los Olimpias. Y lo pueden afirmar el empate. Creo que lo firma. A ojo cerrado. Lo firma el empate. Aquí está el balón para Juan Pablo Montes. Con la huella. Sin leerlo. De taco la juega bien Galvalís para el burrito Elvir. El burrito Elvir para Galvalís. Busca la organización de juego Motagua. Sabe que Motagua puede hacerlo. Lo va a buscar. Olimpia lo espera. Bien parado. Bien ordenado el Olimpia. Agrupado en la parte defensiva. Vamos con la descarga de Motagua con Reiner y Mallorquín. Viene Mallorquín. Lanza balón. Busca en ataque a la llegada de Santos. Aquí la busca Santos. La va a ganar. Se le fue la pelota a Santos. Se le fue la pelota a Santos. Dice... No, es una falta. Ah, una falta. Bueno. A ver, una falta. Ah, le toma la camiseta. Sí, lo toma de la camiseta. Él, Santos, a Eben Alvarado. Sí, eso es lo que cobra. Bien del asistente. Muy bien. Todos sabemos que dos son mejor que uno. Por eso disfruta del 2 por 99 en Burger King. Tienes cuatro opciones irresistibles para elegir. Burger King elige a tu manera. Chendo. La afición de Motagua. Ahí está la afición de Motagua. Vamos al ataque. El balón ahora para Roberto Moreira. Se mueven las piezas. Motagua la tiene. Creación de Motagua del medio campo. La van a jugar aquí de la perrita Castellanos. La perrita Castellanos ahora para el burrito Elvir. El burrito la quedó en el perfil surdo para Matías Galvaliz. Va a tomar la decisión. Busca balón al espacio. La van a ganar en defensa mejor Carlos Will. Viene balón ahora para Kevin Álvarez. Manda balón a medio campo. La va a recibir Jerry Benson. La tiene Benson. Sigue Benson. Pelota que neutraliza mejor. Ha bajado Benson, ¿no? Sí. Ha bajado en los últimos dos partidos. No, es que es difícil. Ahora es difícil, sí. La verdad que sí. Le hacen el cinco contra uno a Jerry. A solo. Y viene a la cancha Walter Elcolocho Martínez. Ese es el que imaginaba yo que creo que... Y me imagino que va a ser porque el baliz. Puede ser porque el baliz. Aquí está Santos, el centro. O saca un contención de repente. También puede ser. Lo que pasa es que Mayorkín le da volumen de ataque. Es un contención cuando no tiene la pelota. Puede ser Mayorkín. Puede ser Mayorkín. Vamos a ver. Aquí está. Toca el balón. Mira el espacio. Posibilidad. Ya la jugó. Toca Moreira. Vamos a ver. Centro. Travesaño. Llega el burrito. Se acaba de salvar esa pelota de Rubilio. Pegó en el travesaño. Se acaba de salvar Olimpiá. Ese es el juego de Motagua cuando va a los costados. Y se irá a Reynieri y Mayorkín. Reynieri y le va. Se llega a Mayorkín. Sí. Va a prescindir de un contención. Va a asumir riesgo, Diego. Sabes que tiene un hombre más. Lo que pasa es que es un riesgo calculado y lógico también. Para Motagua sería un mal negocio empatar este partido. Muy mal negocio. Se pone para Patón ahora en el medular. Yo creo que sí. Con la gran ventaja que le ha dado la decisión de Héctor Rodríguez. Sería un gran negocio para Olimpiá conseguir el empate. Pero Motagua trabaja para hacer ese gol. Motagua está ampliando totalmente el ataque. Está bien por el costado derecho Kevin. Y bien por el costado izquierdo ahora Coluche Martínez. Ahí busca las alternativas. Tendrá que entrar un poco más en contacto con la pelota Matías Galvalís. Trata de jugar a espalda de los contenciones de Olimpia. Saque de banda Aliv. Saque el fuerte de Oro hasta por 12 horas con Aliv extra fuerte. Kevin Álvarez lanza. Manda balón al ataque. El Olimpia se defiende con todo. Sabe lo que se está jugando en esta final. Balón que tiene atrás de Neil Maldonado. Toda la iniciativa para Motagua. Le da el espacio porque el Olimpia está replegado. Absolutamente. Kerry Benzo que está en el medio campo. La jugaron ahora para Juan Pablo Montes. Viene la proyección en el juego de Motagua de Juan Pablo Montes. Se va a meter a territorio rival. Ahora se hizo la descarga para el burrito Elmir. El burrito que toca. Viene ahora esa pelota para Walter Martínez. Aquí enfrenta Walter Martínez. No puede con la marcación de David Flores. Que dan trabajo de David. Se equivoca aquí Kevin Álvarez. Quedó para el burrito. Aquí está el burrito. Sigue el burrito. Arriba con todo de Kevin Álvarez. Defiende bien el Olimpia. Sí, el punto ahora sí resiste. Mejor momento de Motagua en el partido. Empieza a subir. Va a ser muy difícil. Empieza a subir más la intensidad de juego del Motagua. Saque de banda de Motagua. El burrito Elmir. El burrito acomodó con Rubirio. Que ha tenido dos en el partido. Busca nuevamente para el burrito. La gana en defensa Espíndola. El Olimpia que está jugando una gran parte. Con diez jugadores por la expulsión de Jonathan Paz. Que tampoco estará en la vuelta. Próximo domingo a las cuatro aquí en el Nacional. Para que usted lo pueda disfrutar. A través de la pantalla de Televisentro. Walter Martínez. Martínez para Matías Galvalís. Balón al espacio. Viene ahora para el burrito Elmir. El burrito que toca. Ahora viene la posibilidad para Walter Martínez. Chocan la pelota en David Flores. El juego se está desarrollando. Al borde del área de la Olimpia. El burrito Elmir. Viene ahora para Galvalís. Visualiza Galvalís. Centro de Galvalía. Valeria Galvalís. Viene ahora para Galvalís. Gol. Gol de las Águilas. Gol. Gol de Rubilio Castillo Román Rubilio Castillo La cabeza de Rubilio Castillo A los 19 minutos Por la vía de Botagua Por la vía de oro de Botagua La cabeza de Rubilio Castillo Para hacer el pum 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 Botagua 1, Olimpia 0 Ahí está el centro Hay una buena aparición de Rubilio Castillo El centro de Galvaliz Le saca un paso adelante a Davilson Castillo Para desviar la pelota Que estrella en la base del palo derecho Pero que se incorpora al gol El primero del Motagua Un gol a los Rubilio Forcejeado, muy peleado Van agarrándose con Davilson Le pica la pelota al arquero en el remate Pero ahora una variante Contase Orlando El centro no viene desde la línea de fondo No es un centro tan anunciado Sino en una posición diagonal Donde la mete Matías Galvaliz Y saben algo La sensación ahora es La final se puede resolver Pero que no en los 90 primero Si, ahora que está ganando Motagua 1 a 0 El Olimpia tiene Ahora ya el Olimpia no puede O sea, seguir con esta disposición Me parece Juan Carlos Lo que pasa es que no tiene recursos Sí, eso sí Con 10 jugadores Está jugando ante un muy buen equipo Y con 10 jugadores Desde el tiempo que lo hace Primero físicamente es desgastante Te coloca a más de 40, 50 metros del marco O sea, el marco de Rugger Es muy difícil Ahora la posición de Walter Martínez Envía el golo 70-07 Y participa en el sorteo de 15.000 empiras 15.000 empiras Por cortesía de Productos del Migo Esto que es perfecto para tus comidas Cuidado que viene Motagua Motagua busca más Aquí está Walter Martínez Choca esa pelota Llega la barrida con todo de Espíndola Saque de banda para Motagua Que ya lo gana 1 a 0 Toma ventaja Motagua en esta final Viene para Rubilio Castillo El goleador de oro Octavo gol en el campeonato Para Román Rubilio Castillo Matías Galvaliz Galvaliz ahora con la perrita castellana Pina para Galvaliz No le llega a marcar Le va a pegar Le pegó con la derecha afuera Quiere reivindicarse En su relación con el remate Galvaliz Matías Con el buen centro basta Matías Y le pide Diego Vázquez Que toque a las bandas Que abra las bandas Y la amplitud es la táctica Saque de puerta Apostemos Con Apostemos Vos decidís Lo está ganando Motagua 1 a 0 Con un gol de Román Rubilio Bien lo decía Rafael Vieda En la entrevista La precaución con Rubilio Viene Motagua Aquí está el disparo A las manos Clarísima Como Motagua La tiene clara en los goles Cuando le cae el gol Se da la vuelta a Edric A reclamarle a su compañero De no poder frenar Al 9 de Motagua En esa ocasión A María para Cartón amarillo Para Santos Para Santos La falta a Vitafenaco Que le den Vitafenaco Para el dolor y la tensión Amorestado Marcelo Santos Y cuidado Que un 10 a 10 Cambia La probabilidad Es muy mínima Porque la pelota La tiene Motagua Sí No vas a cometer Una falta Si tienes la mayor parte Del tiempo La pelota Mire Balog Ahora para David Flores Falta contra David Cuidado Cuidado Amaría para Omar Elvir Dos amarillas En pocos segundos Se calienta el partido Ahí está la patadita Omar Elvir Sobre David Flores Si hablamos de intencionalidad Esta es intencionalidad Ahí no ha actuado Por ejemplo Héctor Con mayor información Como lo actuó El anterior Que no vio nada Sí Confió totalmente En el asistente 1 Segundo Para tomar la decisión De algo que no se ha visto Pero con El apoyo del asistente Que para eso está Vamos a ver Si el Olimpia Lo va a buscar El Olimpia Dos amorestados En Motagua Santos Y también Elvir Vamos a ver La zurda De Alejandro Reyes Pelota en el área La va a ganar Disparo Afuera Ahí le pegó Carlos Will Sí Lo más cercano Que tiene el Olimpia Es el balón parado Pociones como esta Poner la pelota en el área Del modo que Que sucedió ahora Y el remate De Carlos Will Aquí está El remate De la falta cobrada Por Alejandro Le pega de lleno Carlos Will Quizás puede hacer esto De lo más cercano En ataque del Olimpia Si, segundo tiempo Como una expulsión Descompone un partido Detalles Determinantes Estamos en 24 De la segunda parte Seema goles Alan Fajardo Gracias Orlando A jugar entonces Motagua En el costado diestro El lateral Raúl Marcelo Santo Puesto en el área Es esférico Pelota que intentaba Peinar Roberto Moreira Sacado Olimpia desde el fondo Y esa pelota Es de Alejandro Reyes En la conducción Y esta puede ser buena Pidiendo en el medio Will Al frente está Benson No la pudo pasar Reyes Bien marcado Por Raúl Marcelo Reyes Jugándolo con Tomás La cambia para Álvarez Y Kevin Marcado por Elvir Kevin Álvarez Elvir le puntea Pero la pelota Fue a quedar Al costado izquierdo Alvarado ganando Metiendo Va Bola para Will Llegó Elvir Acomoda Con el empeine De la bota zurda Para meter a Kevin López En el partido Allá va Tomás A la persecución De Kevin Y López se frena Mete Moreira Gol 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 De Roberto 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 Moreira, 70 minutos, 2 a 0, el ciclón, 2 a 0, el equipo de Diego Vázquez arriba, en una contra, letal Motagua en ofensiva. Totalmente, un recorrido largo que hace Kevin López, al centro, encuentra la pelota en conducción, en control Moreira, aquí comienza la corrida en conducción, la conducción de Kevin López, el centro encuentra muy buen control, el lude, entra en la fisura que hay entre los defensas y pleno contra el guardaneta, 2 a 0. Qué golazo, el propio estilo de Motagua, centro de Kevin López y ese control orientado que hace Roberto Moreira para quedar en el mano a mano con el portero, ahí la podemos ver mejor, mire ahí como con el pie izquierdo la adelanta, justo, se barre incluso Davidson Castillo y no llega, y ya un segundo gol, ya es una loza pesada, ya el 2 a 0, ya cambia mucho el panorama y lo está inclinando a favor de Motagua. Porque ahora le pone la vuelta a Olimpia, no solo para... Bueno, falta todavía acá en el partido, pero Olimpia está con 10. No, yo creo que esto está bastante adelantado, por eso yo decía que si quieres definir un partido un poco con 10 jugadores es bastante atrevimiento. Sí, eso se expuso cuando Ponce va perdiendo el partido 1 a 0 y adelanta líneas. La velocidad de Kevin en un recorrido de muchos metros. Y ahora es Olimpia, a ver cómo reacciona el equipo de Manolo. Que platiquen en el área técnica con su asistente Beata, va saliendo ahora Thomas al frente. Ahora va dominando las Reyes. Alejandro controla, mete balón, a ver si llega y va a llegar Alvarado en ese costado, mete centro al área, Jerry Benson, arriba Jerry. La pelota ha quedado de frente en el borde del área, ha terminado sacando Colocho Martínez. ¿Dónde anda Rubio? La cortó Thomas. Espíndola, Espíndola, producto de la desesperación ya. Sí, un disparo a la desesperada de Espíndola, pero ahora no sé la decisión que va a tomar Olimpia. Me parece que tiene que ir a buscar el gol. No, o sea, está bien, está bien, pero ¿cómo está el partido? 2 a 0, lo estás perdiendo. ¿Y con cuántos jugadores estás? Es que interpretemos la realidad, interpretemos lo que está sucediendo. Compra tu boleto de la Liga Nacional en los puntos Tengo. Aprovecha ahora y descarga la app Tengo para múltiples transacciones. Yo creo que tal vez es un poco el instinto de la Olimpia, de querer reaccionar e ir a buscar porque veo que se le ha metido a Motago en su campo. Reyes. Alejandro Reyes en corto para David. La reacción de Olimpia ahora. Álvarez. Mano a mano con el Vira Álvarez. Kevin mete, va buena para Jerry, es buena para Jerry. Jerry salta, pero termina sacando de Neil Maldonado que ha estado impasable de cabeza. Tomas abajo. Kevin López. Y fue con Moreira que si la punteaba, pero llegó Davidson Castillo. Te digo una cosa, y creo que lo mencionaste poco, Alan, este partido lo puede liquidar Motagua hoy. Ángel. Viene Patón Mejía, viene Patón Mejía y lo hará en lugar de Hendry Tomas. Considera que el comunicado de Motagua influye en el desempeño de Héctor Rodríguez. Vamos a ver rápido ahí los comentarios para leer las respuestas. Para nada, por eso es un equipo de trabajo. El asistente vio claro y por eso comunica. Roger Bonilla, vamos a ver más comentarios. Ahí está David Díaz. Sí, porque se inventó una expulsión inexistente. Ahí está otro comentario de Adán Narváez. Claro que sí, se le nota al ámbito su mal desempeño. Me parece de buen partido Tomas, J.C. Sí, sí. Yo creo que... Creo que no, dice Jefferson Lozano. El árbitro ha hecho un buen arbitraje. El Herler Gámez no. Fue una expulsión justa. Dar o intentar dar. Así está la regla. Y ha recibido indicaciones Sergio Peña por parte de Motagua. Daniel Joya dice, por supuesto que sí. El árbitro llega al partido presionado. Bastante tela que cortar, ¿no? Con lo de las... Si la primera María era para María, si la segunda María era para María. Es interesante esa jugada. Esa dos jugadas. Elvira al frente. Así que Peña en cualquier momento, Néstor, a la cancha. La pelota es de Olimpia. Reyes. Le ganaron. No, con infracción. Y en balón detenido donde Olimpia puede nivelar. Es un buen jugador rey, ¿no? Me ha gustado mucho. Tiene cambios de ritmo. Tiene cambios de orientación. Toca. Elude. Toca. Pasa. Y se irá Matías Galvalis del partido. Así que va Peña, el ex Real Sociedad. Cuántas finales. Peña con el equipo de Tocóa Colón y no se le dio. Aquí ganando los 2 a 0 Motagua. En este duelo de ida se va Matías Galvalis. El hombre que puso el pase, la asistencia para ese primer gol motagüense. Alón detenido favorable a Olimpia. La va a meter en el área David Flores. Un gol para Olimpia es Petróleo. Ah, no, claro. Con 10 jugadores si haces un gol. Ya cambia todo. La pelota puesta al área. A ver ese balón para afuera. Lo difícil que es en Honduras remontar en una final. Y lo difícil que es remontar diferencia de dos goles. Vamos con la repetición. Tigo. Feliz navegar con tu smartphone 4G LTE. Pantalla más grande. Tigo me llega. Ahí está el gol que marca justamente Motagua. Aparece Rubillo Castillo para hacer el gol ahí en la meta de Menjibar. Y provocar la emoción ahí del cuerpo técnico de Motagua. Parece que pudo ir mejor a esa pelota Menjibar. Corte ahora. Va ganando la Colocho Martínez. Izquierda. Se le fue a Omar Elvin. Tiene lateral Olimpia. 2 a 0. Motagua en ventaja. Minuto 77. El saque de banda Alip. Saca el fuerte dolor hasta por 12 horas con Alip. Aquí está David. Aguantando. Patón pidiendo pelota allí en el medio. David tiene que cambiar de pierna surta para jugar con Davison. Controla Davison. Presionado por Moreira. Le va pidiendo David. Largo ese balón con Kevin. Kevin a la derecha. Será lateral favorable al azul profundo. Al azul profundo. Banco Atlántida. Máximo patrocinador de ese sentimiento que llevas en el pecho. Alejandro Reyes el cambio. Bueno ese balón al grado ahora para Will. Will con Reyes. Pidiendo Patón. Ordenando allí en el medio. Va apareciendo Espíndola. Regala un poco la iniciativa. Motagua va jugándola con Kevin. Y Kevin deja hacia el frente la pelota. Buena para David. David para Kevin que va a llegar. Línea de fondo. Se fue. Recortó. Quedó para la zurda. Puede meter. Va el rezago en la bota de Peña. Fue a quedar. Ahora Patón. Viene para soltar por derecha a Davey. A jugarla. Y Davey mete de botín izquierdo. Jerry Benson en lo más alto. Terminó sacándola de Neil Maldonado. Que lo ha puesto a Rubio. A correr contra Davison. Con el pecho el explatense. Termina ganando. Y va con su arquero Edric Benjivar. Y este tiene salida. Y es con Espíndola. Esteban Espíndola. 0-2. La desventaja de Olimpia. Malo el envío de Espíndola lateral para los azules. Me parece que el Olimpia ha avanzado un par de metros en el juego. Pero. No le ajusta. Me da la impresión que. Además que no le ajusta. Me parece que va a ser momentáneo. Prefiere rápido o ultra rápido. Fungifar ultra. Elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Una sola aplicación al día te da ultra resultados en 5 días. Si tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar ultra, ultra rápido, ultra eficaz. Ultra resultados. Will. Alejandro Reyes dominando. Lo tiene allí libre para jugarla con Davey. Fue jugándola para Kevin. Y Kevin Álvarez. Y bueno. Se toque de balón por el medio. Va para Will. Carlos Will se perfila. Puede meter. Va por la derecha. Buen balon este. Y la presión en esta zona. El toque de pelota. Patón la tiene. Patón la tiene. Y cambia. Y la fue jugando Reyes. Y Reyes buscando por dónde meterse. Balón del Colocho. Ganó el Colocho. Puede buscarla para Rubilio. Que está. Mucha pelota para Román Rubilio. Pero finalmente llega. Rubilio va a hacer esfuerzo. Le va pidiendo allí Colocho Martínez. Tiene para tocar con él. Los azules a campo rival. Minuto 79. Walter Martínez. Al área la pelota. Elvir bajando. Acomodando para la derecha. Tiene para soltar al otro lado. Buen balon este. Moreira. 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 El trabón. Allí llegó justo. El zaguero olimpista Ever Alvarado. Sí. Otagua puede aprovechar ocasiones como esta. Porque Olimpia se pone un poquito adelantado. Se pone en ataque. Pero una pérdida de pelota te encuentra mal parado. Y lo va a dejar allí expuesto al tercero. Ángel Hernández. ¿Qué movimiento tiene la banca, Ángel? Ya el último cambio que se prepara. Parece ser Carlos Cosley recibiendo indicaciones. Ya se quitó el chaleco. Y está listo para ingresar. Gracias, Ángel. Aquí pelota en el área. Buena combinación. Hay un rebote. Termina sacándose. Balón Davidson Castillo. Y el último cambio por parte de Montauro será Marcelo Pereira. El candado, ¿eh? Gracias, Néstor. Gracias, Ángel. En cancha. Los chicos Carrión. Ahí están los chicos Carrión. Somos los primeros en moda. Somos los primeros en moda. Y viene ahora jugando Motagua. Toque al costado izquierdo. El control es de Elvir. Hacia el medio para Walter Martínez. Elvir, mal pase. Tendrá lateral Olimpia. Batón para Pemson. Salió Juan Pablo Montes. No pasa absolutamente nada. Colocho. Toque. Buena. Ha recuperado Olimpia la pelota. Will. Carlos Will. Le puntea Balón Peña. Cayó en Walter Martínez. Y va a la derecha. No le vino bien al partido a Carlos Will. No. Eber Alvarado. Se va a meter Alvarado. Se va a meter Alvarado. Va a contra el Marcelo. E Alvarado. Tenía que centrar. No va a dar otra conducción adicional. Tenía para tocar corto. Tenía Will. Kevin. Moreira. Rubilio. Pegado en esa banda. Román Rubilio. Infracción sobre el 9. Motagüense. Benson es el que abandonará la cancha, Alan. En lugar del cocherito. Gracias, Ángel. Se agotó Benson. Anduvo conociendo todo el partido. Realiza todas tus compras con las tarjetas Atlántida. Puede ganar un carro último modelo. Si no la tiene, solicítala ya. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. La pelota es de Olimpia. Largo ese balón. Recuperación de pelota. Hay una falta. Y adelantará líneas Olimpia. Pondrá gente en el área. Por ese balón. ¿O no? Seguro. Por eso le decía a Davidson. Espérate para que cobres. Pero cobraron rápido. Y quedaron a mitad de camino los defensores que se habían incorporado. Juego Olimpia. De poder poner J.C. una pelota en el área. A estar tocando en defensa. Está cansado Alejandro Reyes. Muy cansado. Se ha esforzado mucho. Ha corrido bastante. Todavía tiene tiempo usted para que pueda ganarse 15.000 empiras. Se envía gol al 70-07. Y participa en el sorteo de 15.000 empiras. Por cortesía de Productos del Vigo. El toque perfecto para tus comidas. 15.000 empiras se van a sortear una vez que finalice la transmisión este partido. Kevin Álvarez. Y se ha frenado jugando con Espíndola. Esteban Espíndola con el campo rival de frente. Es Olimpia que ataca. Largo ese balón y tiene con qué jugarla. La bajó Kostli con el pecho. Buena para Carlos. Tiene para perfilar. Pierna zurda. Carlos se ha metido. Carlos. Le tocaron la pelota al costado. Quedó en Will. Carlos Will al interior. Ahora tiene para la derecha. Está también libre Kostli. Al otro lado viene Carlos Will. Hay un rebote. Anda de 9 el Alvarado ahora. Will. Ganó Will. Falta contra Will. Falta. Tendrán que ponerla ahora. Espíndola le dice Calmen. Esperen. Falta Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. La presión del Olimpia la va a buscar. Está haciendo un esfuerzo grande Olimpia ahora. Le quedan todavía 5 más el tiempo de reposición. Y un gol es clave. 34.8 metros la distancia. 2 a 0 el partido. Han pasado décadas. Y de un 2 a 0 no se ha levantado nadie en una final. Pero. Es lo que intentará Olimpia. Ataque el álbum. Bueno. Pero. Con esas decisiones de Kevin. ¿Con quién discute Kevin? ¿Con su compañero? Es que la decisión de rematar como remata Kevin es que querés meter el gol. Ahora si buscas el centro que por ahí está Davison que por eso está Cosley. Que no tiene un mejor tirador Olimpia. Saque de puerta Apostemos con Apostemos Botes y Diz. Bronco Pulmín. Nuevo Bronco Pulmín D con su fórmula de máxima efectividad descongestionante que te ayuda a respirar mejor. Nortearíbe el malestar de garganta. Tos y flemas. Nuevo Bronco Pulmín D efectivo desde la primera cucharadita. Omar Elvir presionado por Carlos Cosley. Colocho Martínez con la pelota. Hay un rebote y favorece a Carlos Cosley. Y es Olimpia que juega. Buen toque de Carlos. Van a buscarlo a Will. Ha caído Will. Y la pelota favorece a Olimpia. Qué bien lo que vino a hacer Carlos Cosley. A alimentarse. No y Carlos Will también ha estado deteniendo la pelota y resistiéndola. En las últimas dos o tres jugadas. Y es el juego ahora de Olimpia. Kevin Álvarez. El toque. Alejandro Reyes. Libre por un costado. Va a quedar Davison. Para él que recibió de Patón y Davison no se la complica. Aunque finalmente la divide y la pierde. Pero se cayó Motagua también. Y ha quedado Motagua. Aquí está David. Con los cambios. Después del segundo gol. Olimpia ha reaccionado. Pero el tránsito de la pelota es en el medio campo. No llega al área el esfuerzo. Minuto que se juegue es el 87. Patón Mejía recibiendo. Patón al frente. Buena con Carlos. Ha caído Cosley. No hay infracción. Se levanta. Gol 8 Martínez. Gol 8 toca. Buena para Rubilio. Rubilio lo liquida Motagua. Lo liquida Motagua. A ver aquí. A ver, a ver. Moreira si cruza. Será gol de Motagua. Moreira, Moreira, Moreira. La cruza. Control, control, control. Y está para el tercero. Está para el tercero. Puede ser esta. No. Y la pelota quedó de nuevo Moreira. Atención que la tiene Moreira de nuevo. Walter Martínez. Tiene para tocar. Fue con el Vir. En control espacio. Detaco la asistencia. Román Rubilio de zurda. Román Rubilio de zurda. Salió un tiro muy suave de Rubilio. Perdonó Motagua. Creo que ese era el acabose del Olympia. 3 a 0 era culminante. Vamos con la repetición. Tigo. Feliz navegar con tu smartphone 4G LTE. Pantalla más grande. Tigo me llega. Ahí tenía todo Juan Carlos Motagua para hacer el 3 a 0. Era la copa. Era la copa. 3 a 0 no se lo levanta nadie. Juega Motagua. 2 a 0 arriba. Minuto 88 y medio. Equipo que cuando ganó el primer partido de una final dirigido por Diego Vázquez. En el segundo partido dio la vuelta. Se quedó con la copa. Su problema ha sido el primer partido de las finales. Ahora el toque. Pero este lo está ganando. Y aquí está el Baird. Puede meter. Y el tercero. Puede ser. Colocho. 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 A puerta. Colocho. Bueno. A puerta. Pero ya. Los aficionados. No logró. No logró enganchar bien el remate. Lo fue. Buscando muy bien el espacio. Pero. La orientación del remate no fue buena. Compra tu boleto de la Liga Nacional en los puntos Tengo. Aprovecha ahora y descarga la app Tengo para múltiples transacciones. A ver si aquí Olimpia decide ejecutar de un modo un poco más conveniente. Tercera vez que el Motagua le saca una ventaja de dos goles al Olimpia. Aquellos 3 a 1. ¿Qué demanda aquí? 2 a 0. Obliga a Olimpia a meter 2 a 0 en el otro partido. O ganar por diferencia de 2. O 3 a 0. Para ir a alargue. Se van a jugar 3 minutos más. Gracias Ángel. Así que David. Y una de las últimas para el Albo. Atención con esta. Kostly no la peinó. Hay un rebote. Quedó en Espíndola. Termina sacando la peña. Lateral que le favorece al equipo de Manolo. Y lo va a realizar Kevin Álvarez. Al área los olimpistas. Empezaremos a jugar tiempo agregado por el árbitro. Kevin Álvarez. La pelota en el área. El Davinson la peleaba. Sacó el vir. Quedó en Espíndola que tiene para apoyarse. Se frena Espíndola. El 21 de Olimpia mete bola. Sacó Peña. Davey. Aguantando la Davey. Tiene Espíndola libre por derecha. Aquí está el central argentino. Espíndola. Está esperando Carlos Kostly. Y va la pelota buscando el área. A Carlos. En lo más alto. Termina sacando. Quedó en Will. Will de cabeza. Asistencia. Controla Alejandro Reyes. Reyes. No le da. No le da. No le da. Cambia al costado. Y es Olimpia que amenaza. Hay un rebote. Cayó en Will. Will. Carlos Will de derecha. Carlos Will se perfila. Se perfila. Tiene Espíndola. Y va con él. Que va a levantar. Espíndola mete. Qué buena bola. Johnny Ruger pide en mano. Pide una mano. Lo rodean y pide en mano. Está pidiendo una mano. El árbitro levanta la mano. Marcando. Está como Marcando fuera de juego. Bien sabe. Vamos a ver si la indicación que tiene. La mano. Pero es que el asistente no levanta la banderola. Salvo que haya. Infracciones. En el groso. Llegamos al 91. Elbir saliendo. Walter Martínez controla. Vaya cambio el de Colocho. No es un gran jugador Colocho. Vamos a ver. Ah. Juego. Juego peligroso. Juego peligroso. El libre indirecto. A favor de Olimpia. A ver. Reinaldo Salinas. Sería bueno. Una opinión de. De nuestro experto arbitral. Sí. La verdad que ahí es una clara equivocación. En cuanto a la precesión de Héctor. Porque como ustedes lo han manifestado. Es un juego peligroso. Perdón. Libre indirecto. A favor de Olimpia. Otro de los detalles. Compañeros. Quisiéramos que pudiéramos apoyarnos. En la producción. Para mí el gol de Rubilio hay una sujeción. Por eso el defensor no logra cabecear y viene precedido de una acción de falta. El gol que al final termina anotando Rubilio Castillo. Gracias Reinaldo. Sigue a Banco Tranti de las redes y participa en el sorteo de camisas oficiales del Club Olimpia. La pelota de Espíndola al ataque y la va a perseguir Carlos Costi que ha entrado con ganas Carlos. Al lateral y la va a tener en esta zona Olimpia buscando el descuento. Es el último minuto que se juega. La pelota hacia atrás para que levante Kevin Álvarez y se va todo Olimpia a meter en el área. Davey. Y para ponerla en esa zona Davey va al área el cabezazo. Davison Castillo balón afuera. Esto va a ser todo. Me parece el Motagua se va a quedar con un 2 a 0 a favor. Y ahora quedan... Esta es la última jugada. Ya no le queda nada al partido en realidad. Tengo. Compra tu boleto de la Liga Nacional en los puntos. Tengo. Aprovecha ahora y descarga la app. Tengo para múltiples transacciones. Le pegará Johnny Rugger. Sacará Rugger y habremos llegado al 93. Damas y caballero. Final del compromiso. Lo dice Héctor Rodríguez con goles de sus hombres de ataque. Román Rubilio Castillo. Y Roberto Moreira lo ha ganado Motagua por 2 a 0 en el Nacional de Tegucigalpa. Bueno, ahí está una diferencia importantísima para Motagua de cara a la serie. Sí, queda muy condicional. Ha resuelto el partido. Compañeros. Adelante, Néstor. Estamos con uno de los anotadores de la noche, Rubilio Castillo. ¿Qué tal, Rubilio? Un gran resultado se saca en este primer partido. No, gracias a Dios, pues, pudimos anotar el primer gol. Eso fue importante para nosotros. Bueno, darle la honra y la gloria a Dios. Creo que si bien no sería todo posible. Y bueno, esperar en Dios, pues, esto faltan 90 minutos. Y bueno, esperamos en Dios de que el siguiente partido, pues, seamos intensos. Vamos a trabajar esta semana, ¿no? Rubilio, ¿supieron aprovechar esa ventaja numérica que les dio la expulsión de Jonathan Paz? Sí, claro. Esa era la intención, poder aprovechar ese hombre de más. Y bueno, lo supimos aprovechar. Creo que es lo que los que entraron, los cambios, creo que nos entraron a aportar también. Y bueno, supimos leer el partido. Neutralizamos en todo aspecto a la Olimpia. Creo que empezó siendo un partido bonito. Y bueno, lastimosamente, pues, se arruina con esa expulsión. Pero bueno, me toca, me compete hablar sobre la parte futbolística. Y me voy contento por el gol y por lo demostrado hoy, ¿no? ¿Qué te pareció la acción de la expulsión? ¿Era expulsión, Rubilio? No, es criterio del árbitro. Ellos estaban cerca de la jugada. Y bueno, yo simplemente trato de jugar. Incluso hasta me le despegué para evitar conflictos y él me buscó. Bueno, entonces, simplemente decir eso, no voy a decir qué fue lo que pasó. Por ética y, bueno, gracias a Dios nos llevamos el triunfisto, Ronnie. Muchas gracias, Rubilio Castillo. Vamos con Ángel Hernández. Néstor, me encuentro en este momento con Ronnie Martínez.